Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 En organizar esto, nosotros por supuesto estamos muy de acuerdo y apoyaremos todo lo que tengamos que apoyar para que esto siga existiendo. Y gracias a él por la organización de este evento y por la invitación. Y por supuesto, gracias también a la doctora Esperanza García por avalar y por estar también en consonancia con esta importante manifestación de los saberes contemporáneos en las universidades con la perspectiva además de internacionalización que esto da. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Les comento que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la MADIC en Facebook. Si nos pueden hacer favor de avisarle a todos los que no estén a través de las redes, se los agradeceríamos. Vamos a iniciar nuestra primera plática. Si alguien todavía no tiene y necesita su traducción simultánea, estamos aquí afuerita. Pueden pasar con una identificación y a recogerlo. Entonces voy a dejar con ustedes a la doctora Ana Jordanus de la Universidad de Cain. Thank you so much for being here. We appreciate it very much. Also, we are very happy to have women, scientists women with us. We believe very much in all this gender equality. Thank you. I have to speak in English y me disculpo porque mi español no es bueno. Me llamo Ana Jordanus y vengo del Reino Unido, de la Universidad de Kent, donde soy catedrática y donde enseño creatividad computacional, así como ciencias informáticas. Yo he estado aquí en México en dos ocasiones y en ambas ocasiones ha sido para hablar sobre la creatividad computacional. Así que me gusta, me gusta estar en México para hablar sobre la creatividad computacional. ¿Pero qué es la creatividad computacional? Este es un evento de creatividad computacional, pero ¿qué es eso? La creatividad computacional es cuando una computadora realiza actividades creativas, ya sea hacer modelos o programas o simulaciones o donde tratamos copiar lo que tiene lugar cuando una persona se comporta de manera creativa utilizando computadoras. Existen dos razones principales por las que queremos hacer esto, por las que querríamos hacer que una computadora creara. Una de ellas es que es divertido, es en verdad muy divertido. La otra que es igualmente importante es que podemos utilizar las computadoras, podemos utilizar también la informática para entender la manera en la que funciona la creatividad, entender también nuestra propia creatividad. Entonces hay muchas maneras distintas en la que podemos hacer lo anterior. Podemos, por ejemplo, hacer computadoras que puedan ser creativas con el lenguaje, con la comunicación o también con la música y el sonido, componer música o también ejecutarla. Podemos crear programas que puedan realizar descubrimientos científicos o también que puedan crear hermosas obras de arte o, bueno, obras que tampoco sean tan bonitas. Y también hay diversas áreas de nuestras vidas, distintos momentos de nuestras vidas en los que somos creativos y voy a dar un par de ejemplos. También podemos construir modelos teóricos de la creatividad y demás. Esta es una lista corta, esta no incluye todo. Este es nuestro primer ejemplo de un sistema. ¿Quién reconoce a esta persona en la esquina superior derecha? Es Rafael Pérez y Pérez, con el sistema Mexica. Mexica, para aquellos de ustedes, o bueno, ¿quién ya ha escuchado sobre Mexica? Si pudieran levantar la mano. Bien, bastantes de ustedes. Y reconocen el estilo de esta historia, de la historia que aparece del lado derecho. Es una historia bastante típica, yo espero. La princesa fue al bosque y el enemigo la secuestró. El caballero Jaguar se dio cuenta de este secuestro. Y el caballero Jaguar sabía que la vida de la princesa se encontraba en el riesgo y por lo tanto tenía que hacer algo al respecto. Y siguió y mató al enemigo. Rescató a la princesa, quien se enamoró de él. Entonces, la manera en la que funciona Mexica, tal como yo lo entiendo ahora, lo entiendo un poco mejor, porque Rafa es la persona a la que habría que preguntarle los detalles, pero esta construye historias, escribe historias, pensando en ellas como una secuencia de sucesos o de acciones que tienen lugar uno tras otro. Entonces, por ejemplo, una acción podría ser que el caballero Jaguar se dio cuenta de qué fue lo que sucedió, es decir, del secuestro. Y todos los personajes tienen vínculos con otros personajes, vínculos emocionales, como por ejemplo, cuando la princesa se enamora del caballero Jaguar. Y existen tensiones entre distintos personajes también. Entonces, lo que sucede con Mexica es que el programa comienza con un suceso y después comienza a pensar, si este evento sucedió, ¿qué es lo que podría suceder después? Y eso lo agrega a la historia y después va de vuelta y de esa manera tenemos el nuevo suceso y otras cosas que podrían probablemente suceder después. Y así continúa para escribir la historia. Este es otro ejemplo de un sistema que relata historias, que opera casi de una manera completamente distinta a Mexica. Es un sistema muy viejo de los 70, llamado Tailspin. Tiene aquí una historia sobre George Ormiga. George Ormiga que quería llegar a donde estaba el agua. Más adelante, Vilma, el ave, lo ayuda a conseguir agua. Y esto funciona mediante la construcción de un plan, de qué es lo que hay que hacer. Y por esto la historia nos cuenta qué es lo que sucede conforme el plan se realiza. No hay vínculo entre los personajes de la misma manera que en Mexica. Pero la idea es que la historia es una construcción plausible de lo que tiene lugar entre George Ormiga y Vilma, el ave. Este es un ejemplo de un programa de computadora que puede escribir una historia de una manera distinta a como Mexica lo hace. Y aquí tenemos de vuelta el trabajo de Rafael. Trato de apenarlo. En realidad, por eso te agradezco mucho que me hayas invitado para que te pueda avergonzar un poco frente a otras personas. Pero bueno, esto es un sistema que está creando un modelo de una situación que sucede en nuestra vida. Por ejemplo, nos mudamos a una nueva casa, a un nuevo apartamento y tenemos muebles que no sabemos dónde poner. Esto es algo para lo que en ocasiones necesitamos algo de creatividad. ¿Cómo vamos a acomodar todos los muebles en la habitación de la mejor manera posible? Por ello, este sistema que utiliza la reflexión y la participación piensa cómo poder colocar de mejor manera los elementos y también reflexión en lo que ha hecho. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la habitación vacía en la parte superior. Después agregamos una mesa y unas sillas. La volteamos. Y por acá tenemos unos sofás. Pero de este lado decidimos mover todo otra vez. Lo cambiamos. Hasta que ya tenemos todo de la manera en la que nos gusta. Este es un programa de computadora que puede colocar los muebles de una manera creativa. Aquí tenemos otro ejemplo. Este tiene que ver con el lenguaje. Este se llama la máquina. Y si, este genera ideas en el sentido de qué pasaría si, y si pudieras conocer a tu ser del futuro en dos años y platicar con él o ella. Y si descubrieras un animal en peligro de extinción que solamente come plantas en peligro de extinción. La idea aquí es que esta máquina de Easy puede generar este tipo de situaciones que se pueden volver la base de una historia o de un guión o de un musical. Y voy a ir, voy a volver más adelante a lo del musical. Y esto lo hace realizando una combinación de elementos distintos. Aquí tenemos el conocimiento sobre el mundo. En este ejemplo de este lado, los humanos no pueden volar, por ejemplo. Los adultos tienen vidas aburridas, por ejemplo. Este es el conocimiento que el sistema emplea. Después tenemos algunas ideas de ficción, de las que ya conoce esta máquina. Por ejemplo, Peter Payne. ¿Qué tal si un muchacho pudiera volar y nunca envejeciera? Y la combinación del conocimiento sobre el mundo, ideas previas de las que puede aprender, así como el conocimiento de lo que resulta aplausible, de lo que resulta realista, nos puede ayudar a crear muchas, muchas de estas ideas. Y esta es la máquina Easy, que es un proyecto muy, muy grande en toda Europa, en diversos países de Europa. Este es otro sistema basado en la lengua. Este es un sistema que puede escribir poesía. Y no solamente se trata de escribir palabras, sino que nos está diciendo cómo pronunciarlas y cómo acentuarlas durante la lectura. Entonces aquí, donde la sílaba se encuentra en negritas, es ahí donde hay que enfatizar la pronunciación. No nos dice cómo debemos leerlo. Una dama llamada Bright está en Bright. Esta es una versión al principio, muy inicial, que no tiene mucho sentido. Esto la derritió, la luz podría ser pequeña. Esto no es tan sofisticado como los sistemas anteriores que vimos, pero este es un proyecto más pequeño y solamente es un ejemplo de cómo un sistema puede escribir poesía y sobre cómo piensa, entre comillas, cómo lo podemos leer. Ahora me alejaré un poco del idioma. Esto es matemática. Este es un sistema llamado OHR, que sabe cómo encontrar descubrimientos matemáticos interesantes. y tiene mucho conocimiento matemático, tiene ideas existentes sobre matemáticas. Y aquí la idea, como podemos ver, hay una secuencia de números. Esta secuencia de números es interesante por dos razones. Esta es la definición matemática. No la entiendo muy bien esta definición, pero aparentemente para los matemáticos es algo muy emocionante. Pero lo más importante es que fue algo descubierto por un programa informático y este ha sido aceptado en una gaceta, en una gaceta, así como en la enciclopedia en Internet sobre secuencias integrales, lo cual es interesante para los matemáticos. Es un descubrimiento realizado por una computadora que ha sido reconocido como útil por los matemáticos. Ahora llegamos a la parte que me parece más interesante. Recetas de alimentos, de platillos o de cocteles. También aquí hay cosas divertidas. Entonces tenemos de este lado un programa que hace de chef que ve los ingredientes que tenemos disponibles y nos crea una receta con la cual los podamos cocinar. Aquí tenemos una idea similar, que es un generador de cocteles. Este observa las bebidas alcohólicas que tenemos disponibles, las bebidas que tenemos disponibles, y con eso nos hace una receta para un buen coctel. programas de computadora que trabajan para que estemos bien alimentados y estemos menos sedientos. Y quizá algo más. Algo que hemos comenzado a observar recientemente y en lo que se ha hecho trabajo por personas que no están muy lejos de nosotros, Iván, por ejemplo, tú podrás participar más adelante con esto, nosotros hemos trabajado con Twitter, creando Twitter bots, que son fragmentos de software con los cuales se pueden crear tweets y se pueden publicar. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Metaform Magnet y Metaform Mirror. Estos los pueden buscar en Twitter, son cuentas muy activas. Hay uno que se llama Distressed Bot, que es un bot como muy en problemas, y tenemos el Riddler Bot, del cual vamos a hablar un poco más. Entonces, si les interesa hacer esto, se utilizan servicios web para hacer que funcionen, y hay una buena conexión, una buena explicación en RobotComics.com para ver cómo hacer Twitter bots. Pero bueno, ahora voy a hablar de Riddler Bot, que es parte de un equipo que incluye a Iván Herrero, que trabaja aquí. Este idea, acertijos, tiene el nombre de una persona que ha sido falso, pero que tiene inteligencia sobre los medios, ellos viven en Estados Unidos, y es el Bill Cosby de los Simpsons. No les voy a tratar de pedir que piensen quiénes son estas personas, porque yo ya lo intenté y no funciona muy bien. Este es quiénes son ellos. Personas que son famosas, para las cuales se realizan acertijos, y este bot los publica en Twitter, pero no solamente se trata de publicar cosas, sino que también puede conversar con nosotros. Hay mucho procesamiento del lenguaje natural. Entonces, si enviamos un mensaje, el bot puede a veces mandarnos felicitaciones, pero no manda el mismo mensaje siempre. Puede decirnos, bien hecho, o estás en lo correcto. Si le enviamos la respuesta, si alguien envía la respuesta incorrecta, entonces el Riddler Bot responde y te dice, no, estás en lo correcto, no, inténtalo de nuevo, sigo buscando la respuesta correcta, algo por el estilo. Y después de una cierta cantidad de tiempo, los Riddler Bot twittean la respuesta correcta. Todo esto fue generado en un hackathon, o un campo de programación para creatividad computacional, lo cual creo que todavía tiene lugar. Sí, bueno, ocasionalmente los vuelven a hacer estos eventos, pero es un grupo de personas que acaban de terminar sus carreras, están trabajando en un posgrado, que están reuniéndose para crear el software, y estos Riddler Bots son el resultado. Ustedes lo pueden ver en Twitter, por ejemplo, interactuar con ellos. Ahora veamos algunos ejemplos de sistemas creativos. Este sistema que se llama Painting Full es muy sofisticado, puede hacer pinturas, puede crear imágenes, tiene una enorme cantidad de maneras distintas de poder hacerlo anterior. Es decir, toma información, por ejemplo, de los diarios, toma información de muchas fuentes distintas, se le podría a veces dar una imagen y pedirle que haga imágenes con base en esa imagen que se le ha dado, pero es un programa de computadora que crea arte. De hecho, ha tenido sus propias exposiciones en París. Un software de computadora ya ha hecho una exposición, y de hecho, más de una. Y, por cierto, por lo que he escuchado, han sido muy exitosas. Otro sistema que crea arte se llama Darcy. Es un equipo que tiene sede en Utah, y es un artista digital que se comunica, más bien que comunica sus intenciones. Eso es lo que significa Darcy. Artista digital que comunica intención. Este produce imágenes que se supone que, bueno, que tienen la intención de crear distintas emociones o adjetivos. Aquí tenemos diversas imágenes que han sido creadas por el sistema. Esta se supone que debe representar la soledad y la oscuridad. Esta, no me acuerdo muy bien, pero esta, bueno, más bien, era esta, la del lado izquierdo, pero la del lado derecho ganó un premio en una competencia artística. Entonces, estos programas están funcionando bastante bien, están creando cosas que a la gente le gustan. Estos son algunos ejemplos de sistemas que pueden improvisar musicalmente. Y creo que no voy a reproducir lo que hacen en este momento, quizá más adelante, pero hacen música improvisadamente, así, al vuelo. Al momento en el que alguien está tocando, por ejemplo, ellos pueden acompañar a los músicos. Por ejemplo, en este caso, produce música que se ejecuta conforme el músico está también tocando en vivo. Jen-Jump toca con esta persona, a Biles, y también improvisa jazz. El improviso que se encuentra aquí en la parte inferior derecha es más un sistema de enseñanza que ayuda a las personas a aprender cómo ser mejores en la improvisación. Les da sugerencias sobre qué es lo que podrían utilizar y también les ayuda a que ejecuten lo que ya han ideado y también a mejorarlo. Este es mi pequeño sistema que no es tan bueno como los otros, pero lo agrego porque esta es mi charla, entonces yo puedo incluirlo. Este improvisa jazz libre y lo improvisa empleando un proceso continuo de evaluación y reflexión. Por ejemplo, de varios ejemplos que hemos producido, ve cuál es el mejor y lo utiliza como inspiración y después produce más ejemplos. Así de, bueno, ¿cuál fue el mejor de estos dos? Bueno, pudo haber sido este. Y bueno, de esa manera funciona. Por ello, hay muchas maneras distintas con las cuales se puede improvisar musicalmente. Y al hablar de la música, recuerdan que hablamos sobre la máquina Easy, esta máquina Easy que genera ideas como, por ejemplo, y si un soldado herido tuviera que aprender cómo entender a un niño para poder aprender el amor verdadero. Bueno, esta fue la base de un musical que se estrenó entre febrero y marzo de este año y que de hecho se llevó en el Distrito Teatral de Londres que es muy famoso por sus musicales el cual involucra muchos sistemas distintos de creatividad computacional que generan diferentes partes del musical. Este se llama Beyond the Fence o Más Allá de la Cerca y este presenta un sistema por parte de Pablo Guevás de España quien tiene otro sistema para contar historias. Este lo adaptó ligeramente para hacer la trama del musical. Hubo otro sistema que se llamaba Android Lloyd Webber así lo tuvieron que cambiar porque los demás los demandaron porque aparentemente el productor Android Lloyd Webber pues no le gustó mucho. entonces este sistema hacía música había otro que originalmente generaba poesía y que escribió la mayor parte de las letras y también hubo personas involucradas hay personas que son las que se encargan de armarlo todo los diferentes sistemas los diferentes programas de computadora no se comunicaron entre sí simplemente crearon su parte y otras personas la comenzaron a agregar las reunieron en conjunto. así se hizo un musical que fui a ver y estuvo muy bien pero el problema con el musical fue que los sistemas de computadora no se podían comunicar ni intercambiar ideas por ello nos encontramos en las etapas muy tempranas de pensar cómo los programas podrían comunicarse entre sí y intercambiar sus ideas intercambiar lo que están haciendo hay dos sistemas que estoy señalando aquí estos dos son programas de computadora programas de computadora que conectan a otros programas estos son sistemas que ayudan me emociona demasiado porque es muy interesante leer este trabajo bueno espero que todavía funcione sí, sí, sí todavía funciona entonces aquí tenemos una tenemos Flower que ya ha existido por algunos años y este considera la creatividad como una serie de partes de un programa que se alimentan una de la otra tal como un flujograma la información va fluyendo entre otros programas y después bastante de la misma manera pero con un modelo distinto que subyace esto lo realizó un equipo con base en Eslovenia y también en algunos países europeos el sistema Concrete Flows ayuda a que los programas se comuniquen mediante un lenguaje de comunicación y las salidas de los programas en particular son entendidas por los demás programas de manera que puedan intercambiar información entonces ya les mostré muchos ejemplos de creatividad computacional pero me hace falta una pregunta importante que es el título de Mecharla ¿cómo es que una computadora puede ser creativa? ¿cómo es que un objeto mecánico puede hacer estas cosas que es la creatividad que requieren que pensamos de muchas maneras distintas que nos apartemos de la programación? ¿cómo es que una computadora podría ser esto? ¿cómo podría ser creativa una computadora? y esto es lo que me gusta investigar esta pregunta me interesa mucho porque me interesa más esta pregunta en la parte inferior ¿qué es lo que podemos aprender sobre la creatividad al estudiar cómo una computadora puede ser creativa? bien, entonces veamos esta pregunta ¿qué tan creativo ¿qué tan creativo es este sistema de computación? ¿qué tan creativo es Mexica? ¿qué tan creativo es la máquina y sí ¿qué tan creativo es el software que hace pinturas? bueno, es una pregunta muy, muy compleja y difícil y hay una razón por la que lo es porque todo esto también es una pregunta muy distinta de responder ¿qué tan creativo es por ejemplo Andrew Lloyd Webber? ¿qué tan creativa soy yo? no sé cómo responder esa pregunta es demasiado grande entonces ¿cómo podemos averiguar un poco más sobre esta pregunta? ¿cómo podemos hacer que esta pregunta sea más sencilla de responder? yo he observado esta pregunta pensando en los procesos del lenguaje natural la lingüística hay un dicho que dice conocerás una palabra por quien la acompaña entonces se puede entender lo que significa una palabra al ver las palabras que la rodean las palabras que se utilizan por ejemplo cuando utilizamos la palabra creatividad entonces ¿qué es la creatividad? veamos las palabras que empleamos para explicar de qué se trata la creatividad a lo que es nuevo a lo que es original imaginativo ideas expresión producción capacidad y demás de pronto tenemos unas cuantas pistas que nos pueden ayudar a responder la pregunta de qué tan creativo es algo entonces yo tomé esta idea y le hice todavía más grande dije bueno vamos a ver vamos a tomar muchos trabajos académicos que traten de qué es la creatividad desde el punto de vista de la psicología de las artes de la creatividad computacional de los negocios muchos muchos trabajos académicos distintos que trataban de explicar qué es la creatividad y las palabras que se utilizaron para compararlas con documentos realizados sobre otro tema y lo que encontré fueron 14 14 distintos componentes de la creatividad entonces lo que estamos haciendo con este trabajo justo con Jim Keller que es algo que se va a publicar apenas este año la Gaceta Plus One lo que estamos haciendo con este trabajo es encontrar de qué hablamos en realidad cuando queremos saber sobre la creatividad qué tipo de cosas de qué tipo de cosas hablamos la creatividad es muy grande es algo difícil de entender pero el pensamiento y la evaluación es algo que podemos entender un poco más cuando estamos siendo creativos cuando pensamos sobre lo que estamos haciendo y evaluamos lo que estamos haciendo aquí variedad divergencia y experimentación tratamos cuestiones distintas tratamos una gama de temas y experimentamos generamos resultados si estamos siendo creativos y no generamos nada entonces qué es lo que demuestra que estamos siendo creativos y no tienen que ser necesariamente objetos físicos se pueden generar ideas pero hay que generar algún tipo de resultado trabajo nuevo de una manera hasta cierto punto libre y hasta cierto punto independientemente esto es interesante desde un punto de vista computacional al ser creativo tenemos el objetivo de ser creativos nos involucramos mucho en lo que está teniendo lugar también de una manera emocional al ser creativos vemos lo que sucede a nuestro alrededor incluso si no queremos recibir influencia del exterior no lo podemos evitar por ejemplo cuando estoy dando esta charla influye en mí el hecho de que estoy parada frente a ustedes estoy aquí estoy tratando de no tirar de nuevo el apuntador láser porque me van a regañar entonces eso me influye eso influye en mí si estoy sentada y me estoy tomando un café con Rafael hablo hablaré de esto de una manera distinta crearé la manera en la que hablo de una manera distinta por la manera en la que estoy interactuando y por la manera en la que me voy a comunicar y bien entonces tenemos muchos aspectos distintos muchos aspectos distintos que son ligeramente más tangibles ligeramente más sencillos de entender que la creatividad la creatividad es confusa verdaderamente no está bien definida entonces esto nos ayuda un poco ¿cómo podemos? por ejemplo ¿cómo podemos observar a los diferentes sistemas de improvisación musical de los que hablé anteriormente y decir por ejemplo ¿qué tan creativos son estos sistemas de improvisación musical? ¿qué tan creativo es Gen Jam? ¿qué tan creativo es Improviser? entonces hice lo siguiente utilicé estas 14 14 elementos distintos de la creatividad para observar a cada sistema y obtuve mucha información demasiada información entonces pensé bueno creo que tengo que ser inteligente sobre esto así que si regresamos un poco aquí hay 14 componentes pero no todos estos son tan importantes entre sí no todos son igualmente importantes algunos son más importantes para la música otros para el descubrimiento científico de manera que si entiendo cuál de estos componentes es más importante al improvisar musicalmente al ser creativos como improvisadores entonces de esa manera puedo entender de una mejor manera qué sistema es mejor así que pedí a muchos músicos que hablaran sobre la creatividad y vi sus respuestas y vi cuáles fueron los temas que se repetían más lo que más mencionaron por mucho lo que resultó lo número uno de lo que hablaron fue la interacción y la comunicación social al improvisar música se está haciendo esto y tenemos que estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor si estamos tocando con otros músicos tocamos para ellos si la música que estamos tocando está por aquí el sonido da en el en el techo y rebota pero si estamos por ejemplo en una gran iglesia el sonido se envuelve de una manera distinta entonces interactuamos con lo que nos rodea en segundo lugar es la competencia sobre el dominio esto significa ser buenos ser buenos en lo musical por ejemplo conocer el instrumento conocer las notas que queremos tocar conocer algo sobre teoría musical y lo tercero que mencionaron es la capacidad de involucrarse emocionalmente con la música que estamos improvisando para volverse parte de ella para verdaderamente involucrarse y mostrar que en realidad estamos haciendo intencionalmente lo que estamos haciendo no que estamos cometiendo errores al tocar sino que al tocar una nota esa era nuestra intención por ello estos tres elementos la interacción social y la comunicación la competencia sobre el dominio y también la intención y el involucramiento emocional nos ayudan a entender los sistemas distintos así que regresé a echarle un vistazo estos cuatro sistemas distintos y por cierto si les interesa el que resultó mejor fue Janjam el que resultó el peor fue el mío pero aprendí aprendí bueno mi sistema no se compara bien con los otros tres porque este no interactúa con lo que sucede a su alrededor trabaja en su propio programa cerrado y no hace nada no escucha nada más y por ello si yo lo hiciera escuchar lo que está sucediendo o que aprendiera de otros ejemplos entonces aparecería bueno parecería ser más creativo esto es lo que me está ayudando a hacer que este sistema parezca más creativo porque de esa manera ya sé por qué las personas consideran que no es tan creativo como los otros tres entonces una cosa que vamos a observar en el taller durante esta semana es que les voy a pedir que piensen en esta misma pregunta ¿qué es la creatividad? pero en el contexto de la comunicación ¿qué significa ser creativos al comunicarse? ¿y qué es lo que podría significar diseñar un software de computadora que pudiera comunicarse de una forma creativa? esta es la pregunta que vamos a considerar entonces vayamos de vuelta a esta pregunta y creo que estoy yendo muy rápido ¿vamos bien? bueno ¿cómo pueden ser creativas las computadoras y pueden serlo? esta es una pregunta muy importante que deberemos responder y es una pregunta que da algo de miedo si empezamos a pensar en las computadoras siendo creativas entonces comenzamos a abrir puertas que nos dan miedo y que nos llevan a lugares que dan miedo también pero no solamente se trata de hacer un programa de computadora que pueda dominar al mundo sino el mejor improvisador de ellas la idea es que podemos entender de qué se trata nuestra propia creatividad yo improviso musicalmente no soy muy buena y yo aprendí que no soy muy buena porque no sé cómo escuchar correctamente a la gente que me rodea no sé cómo tomar ideas no sé todas las escalas que debería conocer y por ello estoy aprendiendo a partir del estudio de los sistemas de computadora y de la improvisación musical sobre cómo ser yo misma más creativa y esta es una herramienta excelente que tener entonces estoy a punto de terminar pero les voy a pedir que piensen en los programas de computadora que les mostré anteriormente y que piensen sobre si ustedes piensan que son creativos o no bueno quizá lo sean en el contexto de pensar por ejemplo si tenemos un niño muy pequeño y este niño muy pequeño llega con ustedes y dice te hice un dibujo mira y tienen un lápiz y con este lo rayan ah miren esta es mi foto este es un retrato mío ah mira es maravilloso wow que creativo maravilloso lo voy a pegar en la pared pero si yo les diera a ustedes ese dibujo ustedes dirían ay no entonces hay una diferencia hay una diferencia entre lo que nosotros esperamos proveniente de distintas personas como personas creativas entonces yo les pediré que piensen en el software de computadora que estamos produciendo como creatividad computacional y que piensen en este software como el niño pequeño o un niño pequeño en estos ejemplos muy tempranos de programas que están siendo creativos este software se comporta como niños que están siendo creativos se van a volver más sofisticados el sistema mexica el de Rafael está aquí tendrá como unos 17 años más o menos entonces ya está pasando de ser un niño pequeño a ser un adolescente pero si pensamos la manera en la que estos sistemas son creativos es bueno acordarnos de esto acordarnos de cómo estos programas de computadora están siendo creativos de qué manera lo están siendo y cómo podemos aprender de ello entonces en resumen les he mostrado algunos ejemplos de sistemas de programas de computadora que pueden actuar de manera creativa pueden crear imágenes pueden crear historias pueden improvisar música pueden escribir recetas o escribir poesía también pueden ordenar sus muebles por ustedes pueden enviar tweets de formas creativas pueden crear ideas pueden dar inspiración pueden conectar distintos sistemas y colaborar entre sí o también podemos utilizar el software de computadora para poder entender nuestra propia creatividad así que en respuesta a mi pregunta ¿qué es la creatividad computacional? les doy estos ejemplos y antes de terminar les voy a señalar algunos vínculos en caso de que ustedes quieran averiguar un poco más la liga número uno la que más me gusta es la página oficial de la creatividad computacional computationalcreativity.net pero hay otra que me gusta más que se llama robotcomics.com dibujados por alguien llamado Tony Ville un investigador en la creatividad computacional muy conocido esto les ayudará a conocer más sobre la creatividad computacional se llama robotcomics con X y después la página oficial de la asociación de creatividad computacional tenemos el presidente justo aquí y es un grupo internacional de cualquier persona que esté interesada en la creatividad computacional así que ustedes de hecho podrían volverse miembros si quisieran es excelente hay muy buenos recursos documentos tratados hay una conferencia anual donde llevamos nuestras investigaciones todos los años hay una lista de correo en Google Lists y también hay una nueva página de internet que se llama creative AI creative AI punto net que trata sobre cómo utilizar las computadoras para ser creativos en colaboración con ellas y probablemente robotcomics sea mi favorita pero bueno eso es eso es la creatividad computacional así que con esto me detendré para ver si hay alguna pregunta gracias Ana esto fue muy interesante yo imagino que estas computadoras pueden ser creativas en diversos discursos y después de este lado una disculpa no se puede escuchar la pregunta esta imagen es muy bonita pero tenemos diferentes discursos que se construyen de una manera completamente distinta a esta manera hay una enorme diversidad en ello o como se le quiere llamar en el uso del lenguaje en la métrica en el contenido y demás en cuanto a la poesía tú la elegiste o tú la hiciste la elegiste porque era muy sencilla como para mostrárnosla o porque es el único momento o es en la situación en la que nos encontramos en términos de la inteligencia artificial haciendo poesía es muy muy simple en el mejor sentido de la palabra en el sentido práctico pero hay una mayor complejidad como para poder traer muchos discursos distintos y inventar uno nuevo hay sistemas hay muchos sistemas hay sistemas mejores hay muchos sistemas que escriben poesía y a mí me gusta el ejemplo particular que les mostré porque no solamente reúne las palabras me gusta o porque en realidad nos muestra cómo se debe leer nos muestra la métrica hay un sistema muy bueno que salió de Goldsmiths en Londres y escribe poemas mucho mejores pero este me gustó me gustó ese ejemplo pasé algo de tiempo trabajando con una analista de poesía fue un trabajo que hicimos hace como un año y ahí nosotros observamos un sistema de poesía por una persona en Polonia Joanna Misztel en donde había diversos expertos en colaboración un experto en rimas otro en métrica otro en selección de palabras y pasamos algo de tiempo con ella así como con expertos en el análisis Rosy es nuestra experta en poesía y pasó mucho tiempo con Joanna analizando la poesía entendiéndola y analizándola de una manera crítica tal como ella analizaría un poema escrito por seres humanos escribimos sus ideas y hubo resultados fascinantes lo que nos resultó más fascinante es que Rosy la experta en poesía supuso que algo estaba sucediendo de una manera muy sencilla después Joanna la persona que trabajaba en creatividad computacional dijo no, no es cierto todo esto es lo que en realidad está sucediendo y lo que sucedió en realidad es que el experto de la poesía aprendió mucho más sobre el programa de computadora y lo empezó a respetar más bueno, es curioso decir, ¿no? esto de respetar un programa pero la persona que trabajaba en la creatividad computacional Joanna de esa manera entendió mucho mejor cómo la poesía hecha por su sistema encajaba en un análisis crítico por lo tanto estas conversaciones son importantes porque así ya no solamente estamos nada más escribiendo cosas y publicándolas sino que estamos teniendo una conversación sobre qué es lo que hace que un poema sea bueno qué es lo que hace que un poema sea malo y esto ayuda a ambas partes en la conversación para que tengan una conversación interesante que no habrían podido tener de no haber sido por este software por ello en este caso la conversación nos ayuda a entender nuestra propia creatividad y esta fue una conversación en realidad maravillosa ¿esto responde a la pregunta? sí, mucho gracias ¿alguna otra pregunta? muchas gracias por su presentación me pregunto si la creatividad tiene que ver con la correlación porque eso fue lo que aprendí de su presentación que se trata sobre cómo las obras significativas están correlacionadas de una manera específica y ese se vuelve el patrón que las computadoras pueden seguir para después crear frases significativas que también sean coherentes ¿esto es lo correcto? esa es una manera en la que pueden trabajar o operar los programas de computadora pueden observar diversos patrones y crear algo distinto a partir de los patrones que ya hayan aprendido Mexica por ejemplo aprende de las historias existentes las que ya conoce y también siguen ciertos elementos recurrentes que se siguen entre sí eso no sucede siempre por ejemplo el sistema que yo desarrollé hace evolucionar la música a través de un algoritmo genético intentando cosas nuevas viendo cuál es la mejor versión y utilizándolas como padres de la siguiente generación entre comillas entonces no está examinando las correlaciones esa es una técnica que se puede utilizar y esto ayuda con el trabajo sobre el análisis del lenguaje en el que yo trabajé pero solamente es una técnica y hay muchas que se pueden utilizar diferentes algoritmos distintos métodos que se pueden emplear es un área muy libre en la cual se puede trabajar porque se pueden intentar muchos enfoques distintos y ver cuál funciona mejor gracias hola y gracias por su discurso me gustaría saber si nos pudiera dar una recomendación sobre cómo hacer el proceso de evaluar un sistema normalmente normalmente cuando se trabaja con con cosas como por ejemplo los poemas o con la creatividad con estas áreas de la creatividad como el diseño o no sé la creación de una manera artística tendemos a pensar que los parámetros deben ser subjetivos que debe ser una cosa de me gusta o no pero qué nos recomendaría para poder dar una evaluación más objetiva de un sistema si quieres evaluar qué tan creativo es el sistema o qué tan buenos son los resultados y cómo crear un sistema de evaluación para el sistema esta pregunta me gusta porque esa es una pregunta en la que yo pienso mucho y lo que yo diría es que es necesario decidir en primer lugar qué es lo que se está evaluando cuáles son las preguntas que se van a evaluar si queremos saber por ejemplo si mi sistema está generando la mejor poesía si está creando las imágenes más provocativas o si queremos saber qué tan creativo está siendo el sistema en sí y bueno si yo fuera o más bien si yo ideara indicadores que se pudieran medir con base en la pregunta que se está tratando de responder yo diría que el primer paso es tener muy clara la respuesta la pregunta que se está haciendo y ver cómo se puede medir la respuesta si estamos pensando qué tan creativo es un sistema y crear un software que diga bueno este sistema es muy creativo o no lo es tanto eso sería una manera de hacerlo que es un tema muy difícil pero los componentes que mostré son maneras de medir lo anterior y yo diría que algunos de los componentes algunos de los componentes son muy fáciles de medir como por ejemplo si uno de los componentes es el valor entonces si vemos algo que le gusta a la gente por ejemplo los tweets a veces pueden medir el valor al saber cuántas veces se retuiteó una publicación estas cosas se pueden medir hay otras que son más subjetivas como dices y en este caso se podría por ejemplo preguntar a las personas y alimentar los resultados o también se podrían intentar buscar maneras de medir en términos computacionales por ejemplo si se está midiendo la música podríamos decir bueno esta música suena como música de la manera en la que nosotros lo esperamos y se podría aprender de otros ejemplos y analizar la música en comparación con ello y una vez que nos alejamos un poco de la opinión de las personas entonces se comienzan a abrir nuevas preguntas y las preguntas que se abren son por ejemplo la manera en la que estoy midiendo esto en verdad mide lo que yo quiero medir y si mantenemos nuestra meta general en mente si decimos bueno lo que quiero evaluar es que tan creativo es este sistema y esa pregunta la tenemos en mente y seguimos verificando los métodos que hacemos pero teniendo como pregunta guía esa misma pregunta desde el principio y asegurarnos de estar para asegurarnos de estar en el camino correcto es una pregunta muy 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 grande es una pregunta muy muy difícil y creo que yo solamente cubrí una pequeña parte de ella pero espero haber hecho un buen intento de responderla muy bien pues muchas gracias muchas gracias Ana y por cierto la mayor parte de los autores que mencionaste en tu charla han participado también en nuestro coloquio tenemos cinco minutos de break para que hay un café para que respiren un poco y de hecho hay muchas mujeres aquí nos están parando por favor hay en bastante lugar y las siguientes pláticas van a ser ya en español si quieren ir regresando sus traductores se los agradecería por favor regrésenlos porque si no tenemos problemas gracias Gracias. 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 Bueno, bueno, vamos a continuar con la segunda plática, recuerden son tres, ya todas son en español. Nos falta una diadema, ah pero, nos falta una diadema de una alumna, de qué, María Esther, se fue a fumar, bueno ahorita que regrese hay que decirle que nos regrese la diadema. Bueno, en la página de Facebook de la MADIC, de nuestra maestría, si se meten ahí a esa página, ahí pueden ver, bueno la transmisión y la, por favor denle, está en mi Twitter, Rafa P y P, Rafa P y P, ahí yo la puse, si me buscan en Twitter y lo repitúen, pues estaría muy bien. Bueno, pues tengo mucho gusto de presentar a Juan Manuel Torres que nos va a acompañar hoy y nos va a presentar la plática, procesamiento del lenguaje natural y creatividad computacional, darle una visión complementaria desde el punto de vista algorítmico. Muchas gracias por estar aquí, aparte él es ex-WAM, por lo que, vean hasta dónde podemos llegar acá. Tenemos un aplauso de bienvenido. Bueno, muchas gracias por asistir a la presentación y gracias a Rafael, por supuesto, que organiza todo esto. El título no es exactamente lo que, el contenido del cual voy a hablar, pero sí hay gran parte del lenguaje natural y además otros puntos de vista que tienen que ver con la creatividad del arte y la creatividad computacional en particular. Entonces, quería empezar por una definición clásica de diccionario de lo que es el arte, porque a veces la gente no se pone de acuerdo y bueno, si ustedes van a Wikipedia, por ejemplo, encuentran algo como esto, donde trunqué o extraje lo más importante de lo que es el arte, del griego, etcétera. Tecné es una actividad humana con finalidad estética, comunicativa, mediante la cual hay expresión de ideas, emociones, etcétera, y se manifiesta en dominios plásticos, lingüísticos, sonoros corporales. Ana nos presentó ya muchísimos ejemplos de esto, no voy a repetir mucho, fue una buena introducción para esto y me voy a apoyar en algunas de las transparencias que ella hizo, las ideas que ella presentó, que van a servir para la mía. Creatividad también si van a Wikipedia, que por supuesto es discutible Wikipedia, pero pueden ir a cualquier enciclopedia o con especialistas, como ya les dieron ciertas definiciones de creatividad computacional, esta es una definición de creatividad que está en Wikipedia de este año, que por supuesto la pueden cambiar en este mismo momento, pero después alguien puede no estar muy contento, es una capacidad de generar ideas nuevas, conceptos, etcétera, que se manifiesta para producir ideas originales, esta es una definición de creatividad. Es más larga, por supuesto, y tiene una parte más abajo que si lo leen con más detalle, dice que es una habilidad típica de la cognición humana, presente en algunos primates superiores, pero ausente en algoritmos. Si no están de acuerdo pueden modificar Wikipedia, les digo, pero alguien puede borrarlo rápidamente y regresar a esto. Es una discusión que puede, es un debate. Creatividad computacional, Ana introdujo ya varias ideas, hay mucho debate en esto y mucho miedo, como se les estuvo diciendo. Yo voy a tratar de hablar con un cierto detalle, pero sin que sea muy técnico, en las artes plásticas, en la literatura y en recetas de cocina. Estas tres áreas me gustan mucho, son realmente importantes para mí. Pensé, puesto que, bueno, mi hermano es un artista plástico, tuve discusiones bastante interesantes con él y con otros artistos también, entonces yo me hice la pregunta qué se necesita para simular un artista plástico, un creador plástico. En literatura, una pregunta fundamental, pueden las máquinas escribir poesía o algoritmos, pueden escribir poesía, y en recetas de cocina se pueden imitar a un chef hasta un cierto punto. Y voy a tratar de dar algunas respuestas parciales a estas preguntas fundamentales, que no son fáciles y que no existe una respuesta única. ¿Cómo simular un artista plástico? Por supuesto hay que preguntar a los artistas cómo hacen las cosas, pero un artista que esté abierto a que no solamente un artista plástico humano puede producir arte pictórico, sino que esté dispuesto a aceptar que un sistema artificial también puede generar este tipo de cosas. Entonces, a partir de varias discusiones que tuve con artistas, llegamos a un cierto consenso donde las artes plásticas, por un lado, y por otro lado las técnicas de aprendizaje automático, en particular algo que está muy de moda ahora, que es el aprendizaje profundo, donde se puede aprender de manera masiva grandes cantidades de obras de arte, que pueden dar lugar a detección de estilos, detección de rasgos, de formas, colores, etc. Utilizando la potencia de los algoritmos y de las máquinas también, porque las máquinas han avanzado bastante. Cuando digo máquina, a veces es en el sentido abstracto, es la máquina, los fierros, más el algoritmo. En general es eso, pero una máquina también es una máquina abstracta, un algoritmo que produzca algo que nos interese. Entonces, seguramente han estado al tanto de esta iniciativa de ING, Microsoft, y las universidades de Holanda y de museos, donde el próximo Rembrandt, como podría ser. Y pues resulta que la máquina dedujo que el próximo Rembrandt debería ser un hombre entre unos 30, 40, con bigote, volteando a la derecha, con un sombrero, vestido de una manera, no sé, obscura, sobre todo colores obscuros. Así, este es el próximo Rembrandt, que ningún ser humano podría pintarlo, pero una máquina utilizando aprendizaje profundo, es decir, utilizando una gran cantidad de fragmentos, de porciones, de muchísimas pinturas de Rembrandt, reconocimiento facial, que son técnicas de aprendizaje también, técnicas que permiten hasta cierto punto apropiarse de los estilos y detectar lo que son los patrones y clasificar los patrones como Rembrandt, hubiera probablemente hecho las cosas. Entonces, se trata de aprender para que la máquina pueda pintar como sí lo haría a Rembrandt. Y la pintura no es mala, porque además se llevó esto a un nivel técnico donde se reprodujo los pinceles a nivel de micrómetro para hacer de manera tridimensional reproducciones de esta pintura y es impresionante el resultado. Además, es un estilo característico que uno puede gustar o no, eso ya es un gusto personal, pero el próximo Rembrandt fue producido artificialmente de esta manera. Este Deep Learning, dado que es muy poderoso, es un aprendizaje que está a la moda, pero los algoritmos son ya viejos, donde se trata de darle a aprender a la máquina muchos ejemplos de un problema, en este caso el problema, entre comillas, es cómo reproducir los estilos de un pintor, por ejemplo, cómo los estilos más allá de pintura, sino llevándolo a video, por ejemplo, se podría reproducir el estilo de los grandes maestros. Hay un link aquí, un video, que no sé si se puede ver, me parece que es muy corto y es sin sonido, simplemente para mostrar cómo a partir de cuadros como Van Gogh, por ejemplo, y de otras pinturas u otros dibujos animados, cómo es posible hacer esta transposición, esta mezcla de obtener un estilo y trasladarlo. Aquí está otro ejemplo de Van Gogh, que es el Arles, está muy cerca de Aviñón, de la universidad donde trabajo, entonces vean cómo en el video mismo se ha logrado integrar esta parte del estilo capturado, todo con Deep Learning. Hay muchos ejemplos más, estos son ejemplos que sirven para divertirse, porque si no hay diversión tampoco es muy buena la cosa, aquí es Star Wars, variedades, etc. No sé si hay otro ejemplo más, sí, el libro de la jungla. Bueno, entonces si el video se termina, yo creo que podemos hacer caso omiso, eso es, bueno, el arte rupestre, etc. Muestra un poco la potencialidad de la cosa, cómo se puede ir hasta lo que es el… volvemos a la presentación, lo que es aplicaciones en video, en cine, etc., donde hay también una implicación grande de la creatividad. Entonces, uno se puede preguntar cómo lo hace, porque estas técnicas parecieran magia y, bueno, hay técnicas ya bastante estudiadas en redes de neuronas, sobre todo redes de neuronas son mecanismos que permiten reproducir modelos cognitivos y de un lado, por ejemplo, véanlo como una matriz, de un lado están trozos o pedazos en lo alto de cómo Van Gogh fue reconocido por la máquina, por sus estilos, aquí a la izquierda, ¿cómo funciona esto? Aquí a la izquierda la pintura o la foto que queremos retocar con este estilo, y bueno, la máquina prende capas y hay una capa o un montón de capas por cada uno de los estilos de los trozos, se va analizando la imagen, se superponen y las máquinas son muy hábiles para hacer este tipo de trabajo. Al final, son operaciones matemáticas muy simples que caen en el dominio de lo calculable y eso es lo importante, porque si la creatividad no puede llevarse al dominio de lo calculable, entonces no podemos simularlos en una computadora, en un ordenador numérico, y lo que nos interesa es eso. En literatura, uno podría hacerse muchas preguntas en literatura y una de las que voy a empezar es, puede una máquina escribir poesía, máquina en el sentido abstracto. Antes de dar la respuesta, cuando uno habla de literatura y máquinas, inmediatamente piensa en el lenguaje natural, PLN o procesamiento del lenguaje natural, y hay aquí algunos puntos claves de este procesamiento del lenguaje natural, una disciplina interdisciplinaria, de hecho, que está en el crucero de varias convergencias de inteligencia artificial, lingüística, matemáticas, etc. Estudia cómo las máquinas y los humanos se pueden comunicar y para una mejor comunicación entre ellos. Ese es el PLN, y regresando un poco a la poesía, que es literatura, por supuesto, y es lenguaje escrito, puede una máquina escribir poesía, tendría uno que ver qué es poesía, y si uno va a definición de diccionario, eso no sirve, porque se da uno cuenta de que poesía finalmente puede ser todo lo que está definido después de lo que se definió correctamente poesía. Entonces, hay muchos, un debate grande de qué es poesía, qué no es poesía, que si solamente se limita a la literatura, etc., etc. Y bueno, esta es una manera de mostrar la dificultad de hecho del objeto mismo de estudio de poesía, queremos generarla automáticamente, sí, pero no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo qué es poesía. Para ponernos un poco de acuerdo, les muestro algunos poemas, ya Ana habló de unos programas que producen poesía, entonces, bueno, aquí yo muestro dos pequeños poemas, y les pido que los lean, son muy cortos, uno fue hecho por una máquina, el otro fue hecho por un humano. Podríamos llevar esto de una manera democrática, porque estamos en un país que se supone democrático, entonces la gente vota, y dicen, bueno, yo voto poema uno, poema dos, no sé si quieran votar. ¿Quién vota poema uno, por ejemplo? Piensan que el poema uno fue hecho por un humano. Poema dos, ¿quién piensa que fue hecho por un humano? Bueno, hay menos consenso, de hecho, la respuesta es, poema uno es por un algoritmo, y el segundo es por hecho por una persona, y es un poeta. El algoritmo es un algoritmo viejo ya, es Rachter, de 1970. Entonces, bueno, otro test, poema uno, poema dos. ¿Quién vota que poema uno es generado por, o escrito por un humano? ¿Nadie? Ahora sí, ¿quién vota que el poema uno está hecho por un humano? Ok, ahí hay un cierto número de personas, no muchos. Poema dos, escrito por un humano. Bueno, me parece que es casi la misma cantidad los que votan por uno por otro. La respuesta es poema uno, fue generado por un algoritmo también. Y el segundo, perdón, sí, lo mismo, por Frank O'Hara. Esto es lo que se llama el test de Turing, que definió para inteligencia. Aquí lo estamos torciendo un poco para poesía. El test de Turing para poesía sería aplicar esto, por medio de consenso, saber si lo hizo una máquina, si lo hizo una persona. Los resultados en inteligencia, en test de Turing de inteligencia, que es controversial y todo, pero es un test famoso. 30% de las veces que una máquina logra engañar a los humanos, entonces la máquina tiene un cierto nivel de inteligencia. En poesía resulta que el test de Turing, la pregunta es cuántas personas podrían ser engañadas por una máquina que produzca poesía. Resulta que 65% de los humanos que son confrontados a simplemente decidir si una máquina generó o no el poema, son engañados, que es bastante. Bajo esta lógica simplemente computacional y cuadrada, si quieren, de que si una máquina es capaz de escribir poesía, la respuesta es absolutamente. Una máquina es capaz de escribir poesía, esa poesía es capaz de despertar en el público que la lee emociones, que le hacen pensar que fue hecha por un humano, porque una poesía es normalmente una expresión emocional de las vivencias de una persona. Entonces, un último test, porque hay algo que quiero todavía hablar de estas cosas, hay un poema 1 y un poema 2. Ok, no son muy largos, podemos votar igual, pero a veces es más difícil saber quién hizo qué. La respuesta es poema 1, está escrito por una persona, una poetisa, el segundo por un algoritmo de Google, de gente que trabaja en Google, y que regenera un texto a partir de otro. Y este texto, RKCP, no conoce sentido de palabras, no hay semántica, no hay profundidad a ese nivel, es la materia prima como tal, son símbolos, caracteres, y sin embargo, a pesar de ello, el algoritmo RKCP es capaz de generar un poema que engaña mucho a los seres humanos, de que si es o no, incluso lo que podemos ver es que hay seres humanos que escriben poemas casi como si no fueran humanos. Entonces, no sé, es un poema y es escrito por un ser humano que escribe como una máquina. Entonces llega uno a algo así, donde hay máquinas que tratan o escriben como humanos, hay humanos que escriben como máquinas, que es bastante sorprendente, humanos que escriben como humanos y máquinas que escriben como máquinas. Y el grado de la frontera entre uno y otro es bastante difusa a veces, brincar de uno a otro es divertido, y es parte de este test de Turing para poesía, que me parece que podría uno usar estas herramientas o estas ideas para evaluar si la creatividad o si el objeto, si el sistema artificial tiene un cierto grado de creatividad o no, y hasta dónde. ¿Qué puede concluirse? Primero que asociamos muchas veces el hecho de la poesía a este hecho de que sea escrito por un humano, o generado por un humano, porque la poesía es algo muy bello y es algo profundo, etc., y se necesitan emociones para escribirlo. Y bueno, eso lo asociamos de manera cuasi-natural. Y la segunda conclusión es que aplicar test de Turing a esto que les acabo de mostrar, no estamos mostrando la capacidad de algoritmos, son algoritmos de juguete. Pueden hacerse algoritmos mejores y se van a hacer algoritmos mejores. Pero no es eso lo que se está juzgando aquí, ni poniendo en evidencia, sino más bien lo que se está viendo es que no hay un consenso, ni siquiera entre nosotros humanos, de qué es la poesía, y de que si la poesía es bella o no es bella, o la estética, etc., no es un hecho científico, medible, factual, sino es un consenso, y que va evolucionando a través del tiempo, y esas definiciones de arte que les presenté hace unas transparencias o poesía, van probablemente a evolucionar en función de nuestra propia experiencia y a aceptar el hecho que ahora no solamente el ser humano es productor de cosas artísticas, sino que hay otros entes que empiezan a merodear por ahí, que son estos sistemas artificiales y que producen cosas. Esta parte de literatura la quiero complementar con una parte pictórica, en particular con ideas que tuve con artistas plásticos, como les decía, ¿esta pintura fue generada por un humano o por un artista plástico? La respuesta es que es mi hermano el que hizo esto, usando por supuesto una computadora, pero yo lo que me pareció interesante, les voy a hablar después, es no la obra final que puede o no gustar, sino el proceso de creación de la obra, a partir de una pantalla blanca a obtener esto que ustedes ven. Entonces son algunas reflexiones del aprendizaje automático, o el famoso deep learning, que son técnicas bastante avanzadas, bastante dominadas y que han producido muy buenos resultados en dominios científicos, tecnológicos y ahora artísticos, como lo que les he mostrado, que son incluso divertidos. Sin embargo hay un detalle en estos algoritmos, y es que aprenden regularidades de grandes masas de información. Y es la manera en que han podido crear el próximo Rembrandt, por ejemplo, porque aprendió las regularidades. Yo lo que propongo es que no solamente estos algoritmos, es una buena etapa, es un buen paso hacia la creación artística, pero podrían mejorarse de una manera simple, en el sentido, no técnicamente simple, sino la idea es simple en sí. Cuando un artista está en este proceso de creación de una obra, por supuesto que hay las fases de creación, pero no es la única, también hay la fase de destrucción, y puede ser una destrucción absoluta de la obra y un recomienzo. Y también hay la construcción, pero igualmente la deconstrucción. No destrucción, sino deconstrucción. Ya está construido algo, pero con esos mismos elementos se hace otra cosa, sin destruirla completamente. Esto nos llevó a pensar un modelo de un artista plástico humano, donde hay estos elementos que ustedes ven aquí, el dominio técnico, el conflicto interno, la motivación y una estabilidad estética, que están en relación íntima, con mayor o menor grado. Es un modelo bastante especulativo, pero que intentamos ponerlo de manera formal. Y rápidamente hablo un poco de lo que es dominio técnico, indispensable para que un artista plástico pueda decir que ese artista realizar obras de calidad necesita tener un dominio de las técnicas, dibujo, óleo, lo que sé yo. Un perfeccionismo que puede rayar en lo demencial, a veces, un estilo propio que va a trabajar el artista hasta estar contento. Esto es el dominio técnico, la motivación, él necesita un reconocimiento, ya sea de los demás o de él mismo, porque algunos artistas son así, son excéntricos, del producto generado. No les importa el mundo, pero sí les importa su propia opinión, esa es una motivación, y está, por supuesto, ligada a necesidades de decir algo y a las emociones. Y algo importante que me pareció, que constaté con todos los artistas con los cuales dialogué, es un conflicto interno. No están contentos con esta realidad tal cual se presenta y necesitan cambiarla de manera que hay una no satisfacción y lo expresan con una obra de arte, plástica estoy hablando. Supongo que esto se puede llevar a cabo también un estudio en otras artes. Es expresar su posición frente a esta realidad y transformarla o recrearla. Y este conflicto interno está relacionado con la psicología del individuo, y no quiere decir que no estén locos, muchos están locos, pero otros van para allá y otros ni siquiera se dan cuenta. El conflicto interno es sumamente importante con los artistas que yo estuve, con los que he estado dialogando. Y la estabilidad estética, en el sentido de que un artista trabaja y trabaja y trabaja su obra plástica hasta que ve que ya no puede añadirle más cosas, porque entonces la obra pasaría a ser demasiado sobrecargada. Entonces, esto es detenerse en un momento del proceso creativo que solamente ellos pueden identificar. Es función de su percepción, que lo aprendieron, su experiencia, etc. Es contextual. Y aquí les muestro unos screenshots de la creación de la pintura final de mi hermano, donde a partir de la pantalla negra llegó aquello. Y ahí se detuvo y me dijo, esto ya está. No puede evolucionar más. Desde mi punto de vista, yo no podría decir por qué uno, por qué el otro, pero a él le parecía que sí. Ahora, pueden simularse estos componentes en el dominio de lo calculable, que es lo importante. Y bueno, hay cosas que parecen un poco más evidentes que otras. En particular, la habilidad técnica es probablemente factible para las máquinas y el resto es verdaderamente complicado, porque la motivación requiere conciencia de que uno tiene esa motivación, sino cómo el conflicto interno requiere modelizar rasgos psicológicos de un sistema que tenga motivación y además el dominio técnico de querer decir algo, para poder decir algo. Y la estabilidad estética es función también de la percepción misma y de la conciencia que el sistema tendría de sí mismo. Probablemente este punto de la estabilidad estética podría, es una tentativa que yo presento, podría modelizarse como una función de entropía. No quería meter fórmulas matemáticas, pero esta función me gusta porque la integral es bella en sí y bueno, va del menos infinito al infinito, etc. Y mide algo que en el universo estamos confrontados a todo esto todo el tiempo. Hay un caos que atravesamos hace rato para venir de insurgentes aquí, un caos vial, pero qué pasaría con un orden máximo donde ya nada se mueve, un sistema tipo cristalino, un objeto cristalino, la materia cristalina, ahí ya no hay nada que hacer. En el caos no hay error, pero en el modo cristalino ya no hay nada que hacer. Pero hay algo intermedio, y ese algo intermedio representa una estabilidad que puede tener una cierta belleza. Entonces quizá, quizá es una propuesta, la estabilidad estética sea una función tipo entropía, donde se mediría algo intermedio entre lo que no hay nada que hacer y el caos que puede dar origen a cualquier cosa. Paso a los textos, me queda un tiempo todavía, unas palabras sobre la fractalidad, esta, ¿cómo se llama esto? Esto es muy sabroso además y es fractal, por supuesto, es fractal, la naturaleza es fractal por naturaleza, pero las matemáticas son fractales y han logrado capturar hasta cierto punto esta fractalidad y es muy bello además. ¿Y qué lugar en este aprendizaje automático, en el arte? Bueno, pues esta fractalidad puede verse en simplemente las hojas, misma superficie, tres niveles de complejidad, misma base morfológica, es una planta que, en este caso la naturaleza la usa para fotosíntesis, etcétera, y ven la fractalidad ahí además. En los textos que están compuestos de ideas, en párrafos, de párrafos en frases, frases en palabras, palabras en letras y letras, tal vez de fonemas, es una fractalidad intrínseca que podría explotarse, podría utilizarse estas técnicas de aprendizaje, pero en fractalidad, para utilizar y enriquecer esta creatividad computacional a nivel literario. Por ejemplo, voy a un punto directo de esta literatura, y es lo fantástico, no es mexica, pero es del gran escritor Julio Cortázar, por ejemplo, que le encantaba lo fantástico, entonces la definición que no sirve para nada son las de diccionario, y ahí dice exactamente lo que es lo fantástico, y pues eso no nos sirve para nada, porque lo fantástico escapa a esta definición, es como la poesía, entonces, en particular Cortázar, trabajaba mucho lo fantástico, y decía que más bien es una, algo introspectivo, donde uno toma en cuenta a veces las coincidencias, y en la misma realidad, esta realidad, a veces uno piensa en algo, una palabra, y al voltear la mirada, ahí está esa palabra, en un letrero, en un sonido, y uno no se explica por qué, esas coincidencias existen, o piensa uno en una persona, y la persona no se aparece, no sé, esto simplemente son excepciones a la realidad, a las leyes de la naturaleza, de la realidad, que la ciencia no puede explicar completamente, tiene uno la impresión que se respetan de manera parcial, o que no se respetan, y me viene a la mente el cuento del perseguidor de Cortázar, donde un personaje, no sé si lo han leído, un personaje viajando en metro de París, se da cuenta que entre dos estaciones, él puede vivir en soñaciones, que le tomaría horas explicarlas, pero una estación y otra son dos minutos, ¿cómo puede vivir horas en dos minutos? Esto es fantástico, esto es lo que Cortázar le gustaba, y más bien son cosas que escapan a las leyes de la lógica, el razonamiento no puede explicarlas, no leyes de la naturaleza tampoco, y es más bien un paréntesis, donde se introduce lo fantástico en la realidad, son intersticios que están ahí, y lo mismo había un gran poeta francés, Alfred Jarry, que dijo que lo que le interesaba en su poesía en particular, no eran las leyes sino las excepciones, que es lo que se relaciona con lo fantástico, entonces la excepción es esto, una realidad misteriosa, fantástica, que hay que explorar, y que la ciencia es un umbral, que trata de explicar, pero no explica toda la realidad, y hasta ahora ha sido así, es probablemente lo que le da pauta al arte, o a otras manifestaciones, y no es algo sobrenotural, sino es parte del continuum de esta realidad, pero expresado de otra manera, por ejemplo, esto de los fantásticos no solamente existe en la literatura, en los sueños existe, en la imaginación, es un camino que cada quien lo vive de manera diferente, la ciencia lo explica apenas de manera rudimentaria, y me parece que Cortázar ponía por ejemplo coincidencias como esto, donde él había pensado alguna vez escribir un cuento que se llama Instrucciones para John Howell, donde el personaje improvisa teatro, etcétera, pero resulta que en Nueva York hay un tipo, que efectivamente se llama John Howell, que piensa en, escribe un cuento sobre París, y sale después de escribir el cuento, y va cambeñando por la calle, y tiene que, por alguna razón fortuita, hacer una obra de teatro, y empieza a vivir la vida del personaje que Cortázar escribió, ¿cómo Cortázar pudo haber escrito la vida de este señor? Y bueno, lo contactó después a Cortázar, y son cosas de lo fantástico, esta cosa que se introduce en la realidad, y está Rayuela, su novela, no voy a hablar mucho más, entonces son dos visiones al mismo tiempo, dos obras diferentes, etcétera, etcétera, es parte de la creatividad, esto es simplemente, con la misma materia prima, uno produce objetos diferentes, entonces el aprendizaje automático en el arte, por un lado, están las redes de neuronas, que son muy buenas para aprender, las regularidades, eso lo sabemos, son, trabajan muy bien, pero ahora resulta que, y además practican muy bien en datos desconocidos, es el deep learning, y otras cosas, pero yo sostengo que esta vía es incompleta, si seguimos esta vía, se van a producir objetos artísticos, a los cuales les va a faltar algo, y ese algo, está relacionado justamente con el poder, que tienen estos algoritmos, que aprenden regularidades, se trata de que, no solamente aprendan regularidades, sino que aprendan también, a buscar lo que son las excepciones, de esta manera yo pienso que, estarían más orientados, a generar, a producir, a tener esa chispa de creatividad, que la regularidad misma, lo oculta, entonces es aprender las regularidades, no las reglas, aprender las diferencias, para construir y deconstruir, modelizar esta búsqueda de excepciones, y ir cada vez más allá, hacia esta creatividad, no detenerse, no tener miedo de que las máquinas, van a sustituir al ser humano, no, simplemente, probablemente, lo vayan a hacer más creativo, expresar lo que es diferente, etcétera, en música, no voy a hablar de música, pero expresar silencio, sería un paso, por ejemplo, aprender el proceso creativo, no solamente dar toneladas, de obras ya creadas, como le dieron al próximo Rembrandt, sino si fuera posible, darle todo el proceso, toda la secuencia, que fue necesario, para construir una obra de arte, ahora el arte digital, se presta mucho a eso, el artista puede crear digitalmente, pero grabar la secuencia, el proceso, que se necesitó para llegar ahí, y, esto que estoy diciendo, Borges estaba muy de acuerdo, en que crear una novela, es simple, hay un inicio, hay un fin, lo complicado, es el camino intermedio, y ese camino intermedio, con medios limitados, tanto de expresión, como de ideas, hay que encontrar ese camino, ese camino, era el cuento, mismo, desde el punto de vista de Borges, es un proceso, es un proceso creativo, entonces, imagínense, darle a la máquina, de un punto de vista, terminal, decirle, bueno, yo te doy aquella, a la derecha, esto, y ya, se brincó las etapas anteriores, que desde mi punto de vista, también son obras de arte, pero para el artista, no lo eran, y la máquina, si aprendiera el proceso, sería, algo más enriquecedor, voy a terminar ya, con dos o tres slides, sobre gastronomía, y chefs artificiales, que se relaciona igual, con literatura, pero con algo, que es muy sabroso, en Francia, la cocina, es algo sagrado, entonces, bueno, hay varios trabajos, hay tres ejemplos, Ana presentó otro, sistema de razonamiento, de casos, adaptación de nombre, de cocteles, y Watson, que probablemente hayan escuchado, la inteligencia de IBM, que escribe recetas, esto es, un poco técnico, simplemente es un sistema de razonamiento, a partir de casos, que utiliza representación, extracción de conocimiento, técnicas que, ya se han dominado, en otros ámbitos, pero para recetas de cocina, y PLN, por supuesto, para recetas de cocina, da cosas interesantes, porque adapta las recetas, en función de queries, que son queries culinarias, en el sitio, y el sitio, la empresa Bon Appetit, busca patrones, en las recetas existentes, en una base muy grande, que se aprendió, las combina, usando estas, detección de regularidades, que les hablo, el deep learning, en combinaciones, que una persona, no podría seguir, y realiza ideas, para combinaciones, inesperadas, entonces, uno le da, por ejemplo, pues no sé, en el sitio, uno dice, yo quiero, cordero, y quiero ostras, y quiero vino, y bueno, cordero y ostras, un chef, es, a menos que sea muy audaz, no lo va a combinar, pero Watson busca, en su base, de todo lo que sabe, y busca trozos, y busca pedacitos, y encuentra, que puede proponer, una receta, que es cordero, con ostras, y otras cosas, otras recetas, que podría resultar interesante, y, claro, interesante también, es realizar la receta, hay una receta, que fue muy aplaudida, donde se hacen albóndigas, de cordero, y camarón, y es algo muy, muy bueno, con una salsa de arándanos, etcétera, que, los ingredientes en sí, no dicen mucho, pero cuando resulta, ya hecha la receta, entonces, la cosa cambia, y uno puede, simplemente, llegar a pensar, bueno, como Watson, que no tiene papilas gustativas, es capaz, de producir, una receta, sabrosa, bueno, está, la información, que está por detrás, y que, el solo deep learning, ya produce cosas, muy interesantes, yo siento que no es, no es el límite, no debería, uno debe tenerse ahí, no se va a detener, la cosa ahí, pero son ejemplos, de esto, entonces, me parece que, si esto avanza, hay algunas referencias, voy a dejar el pdf, si lo quieren ver después, hay referencias, sobre este deep learning, si se puede escribir, o no poesía, etcétera, y, bueno, quería yo hacerla al revés, y esto, que debía estar al inicio, mostrar de manera formal, que vengo de Avignon, bla, bla, bueno, ahí están los datos, si quieren, y que termina, mi presentación, entonces, supongo que, podríamos pasar, si tienen dudas, o preguntas, no sé, si yo tenga las respuestas, gracias. Preguntas, vayan. Hola, gracias Juan Manuel, en el último, pudimos haber pensado, un poquito, en las invenciones culinarias, que están sucediendo, en el norte de Europa, que están combinando, más allá del arenque, y el salmón, con cerezas, con una serie de hierbas, que no tienen, incluso en el propio país, tengo la impresión de que la imaginación, es lo que está detrás de todo ello, a mí me da igual, honestamente, que sea de la máquina, o del hombre, el hombre, que envía la máquina, etcétera, es lo que me fascina, si podemos regresar, a mi cual es, por favor, es que, 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 en la noche, estrellada, en banco, por ir a algún lado, también está en cortazo, en otras partes, en el norte, y la, la cuestión es, chicos, vamos a la imagen, que yo te muestro, sí, es lo que estoy, directo al lado, estaba un poco, atrás, sí, pero como no sé, cómo llegar al inicio, tengo que ir de una por una, entonces, creo que ahí era, ah, pues, bueno, esas, ah, por aquí, por ahí andamos, sí, por ahí, ahí está, en la línea, que a mí me anuncia, y no se le reforza, la máquina ni a ti, ni nadie, es justo la iniquitud propia, estamos en la mesa, que es el abutismo, cuando Van Gogh termina, aquí a la izquierda, arriba, y tenemos todo esto, lo que me parece, a mí, muy interesante, desde el punto de vista, como lo quieran llamar, poético, artístico, estético, de la percepción mental, neuronal, es que, sí, tienes dos etapas, en cuenta tu matrimonio, pero no es la parte 5, y tienes una cantidad de archivos, que están ahí archivando neuronas, y procesas neuronales, me faltó pensar, que ahí hay un infinito, en cada uno de los espacios en blanco, que separa cada una de las imágenes de arriba, por ejemplo, del primer neuron, en cada espacio en blanco, tienes una infinitud de fractales, que pudieron, la vista de la cabeza de Van Gogh, pero en este caso, están en su cabeza, o de Mandelbrot, no tengo idea, y entonces, es una infinitud de fractales, que van acomodándose, probablemente en las neuronas, y que nos llevan, y nos precipitan, a llegar a una creación, es decir, a reventar todo, no es cierto, Van Gogh no tenía todo esto en la cabeza, que está en su primer neuron, pero puede haberlo tenido, y además lo tienes tú, o tu hermano, no es el individuo, porque parece incondicional, infinitamente, cuando tú es suspecho, entonces, yo creo que lo que pasa, es lo que sí tenemos, en Mandelbrot, que es el individuo, y que es infinitud de posibilidades, neuronales, que se van precipitando, y que en el fondo, infelizmente, nunca podemos llegar a capitalizar, ni a completar, el infinito de fractales, que creo que está en tu algoritmo, que puede ser al final, por eso puse la fórmula, me parecía muy bella, de menos infinito, a más infinito, Sí, ese es el algoritmo, el que lo dice, sí, bueno, si me permite, bueno, esto es una metáfora, nada más, no hay cinco niveles, hay muchos más, no hay unos cuantos planos, esto es con propósitos, de la explicación, en el paper, lo pueden encontrar, el paper de estos autores, esto no lo hice yo, en Van Gogh, lo que tenía o no tenía en la cabeza, no lo podemos saber, pero, lo que está arriba, es lo que la máquina aprendió, los pedacitos, las partes, los estilos de Van Gogh, y efectivamente, hay saltos, porque esto es cuántico, cuando es digital, es que no es continuo, la máquina, la pobre máquina, es discreta, pero, lo discreto, se aproxima a lo continuo, si es el grado de discreción, es bastante elevado, el infinito, por supuesto, que está en todo esto, no sé si felizmente, eso ahí, yo ya no coincido mucho, o infelizmente, es algo que no, no puedo juzgarlo, pero, el hecho de que las máquinas, produzcan arte, desde mi punto de vista, es absolutamente, extraordinario, y, me gusta ver, que, ahora, hay cada vez más manifestaciones, tanto pintura, música, recetas de cocina, etcétera, donde, ya no tenemos que, simplemente, decir que el ser humano, es capaz de esto, tenemos que cambiar, nuestras definiciones de diccionario, tenemos que actualizar, este lenguaje, que ya no es apropiado, para esta, para esta época, en este momento. Preguntas. Hola, antes que otra cosa, creo que, toda esta, esta charla, me recuerda un poquito, a Matrix, y más que a Matrix, a Animatrix, que son como, los cortos previos, a la película, me resulta bastante, bastante interesante, la idea de que, las máquinas, ya puedan empezar, a desarrollar, este tipo de, de habilidades. En cuanto a ello, hay algo que me llamó, en especial la atención, esto, en cuanto al apartado, de literatura, entiendo que, pues, básicamente, el test de Turing, dice que sí se puede escribir, o que una máquina, sí puede escribir poesía, pero será entonces, capaz de igualar, los sentimientos humanos, a lo que es, de escribir, porque digo, prácticamente, para escribir algo así, el ser humano, necesita, asirse de un sentimiento, eso es como, la parte que me, que me llama más la atención. Claro, yo creo que me expliqué mal, probablemente, es, no es, este test de Turing, no nos dice, que una máquina, pueda escribir poesía, este test de Turing, aplicado a poesía, ya, está un poco fuera de contexto, el test de Turing, fue aplicado a inteligencia, y tiene sus, sus controversias, el test de Turing, aplicado a poesía, es todavía más controversial, sin embargo, no puede uno ignorar, los números, 65% de las gentes, son engañados, sin embargo, el test de Turing, no me está diciendo aquí, en poesía, que la máquina, escribe muy bien poesía, sino más bien, que tenemos que cambiar, nuestra definición, nuestra, recolección de opiniones, sobre lo que es, la humanidad, porque la poesía, está directamente ligado, a lo que es, el humano, los sentimientos, dices tú, las emociones, etcétera, entonces, ¿qué es esto? ¿qué es? bueno, no podemos establecer, yo lo veo así, este test de Turing, no puede establecer de manera, formal, matemática, científica, y decir, esto es poesía, esto no es poesía, eso es un absurdo, lo que tenemos que hacer, es un consenso, ponemos de acuerdo, ahora nosotros, ¿qué es lo que nos parece, que es, humanidad? Humanidad es una parte, la poesía, es una parte de esto, de lo que es humanidad, pero no es lo único, pues sí, es una actividad, sin embargo, si un sistema artificial, logra simular, esta parte al menos, de humanidad, entonces, tendríamos que, a ese sistema artificial, concederle, quizá, de manera, simplemente superficial, un rasgo de humanidad, hola, ¿qué tal? Disfruté enormemente tu plática, me encantó, gracias, y, hay algo que, principalmente, me llamó muchísimo la atención, yo estoy, soy novata, en esos temas, apenas estoy comenzando, a aprender acerca de todo esto, de inteligencia artificial, de estas áreas computacionales, y, en todo lo que he estado, escuchando hasta ahorita, siempre está como este enfoque, de las similitudes, de la detección de patrones, de cómo, te basas en las semejanzas, para encontrar, bueno, para poder hacer modelados, simulaciones, etcétera, me encantó que dijiste, el que también habría que poner detalle, en las diferencias, porque, me puse a analizar, ahorita, y efectivamente, ¿no? qué es lo que ha hecho, que muchos, por ejemplo, pintores, en este caso, su genialidad, los que son pintores, pues, como muy reconocidos, justamente, su genialidad, radica en esa diferencia, ¿no? en esa ruptura del patrón, y, y creo que, empecé a relacionar mucho esto, con áreas sociales, en donde, justamente, la identidad, es un conjunto de similitudes, pero también de las diferencias, ¿de qué forma consideras tú que estas diferencias, podrían irse incluyendo, también, para enriquecer? Digo, es muy complejo, yo entiendo que, pues, bueno, es como algo, también, en la abstracción, radica parte de la dificultad, pero, pero justo, me gustó, porque, puedo ir juntando, también, ejemplos de otras disciplinas, de los comportamientos, por ejemplo, sociales, no sé, me gusta ver como toda esta integración, ya que comienza a ver, de la humanidad, no como áreas disciplinares, no como matemáticas separadas, ¿no? Finalmente, también todo, como efectivamente estás diciendo, todo se puede ejemplificar en modelos matemáticos, pero, pero justo, ¿no? ¿cómo ya se van convergiendo, todas estas situaciones, para estudiar a la humanidad, en general, no nada más común? Sí, bueno, la pregunta es interesante, y la respuesta, no, no creo tenerla, sino, hay respuestas parciales, una de ellas es, darse cuenta, que estos mecanismos, de deep learning, que son muy poderosos, seguir solo ese camino, no me parece que sea el camino completo, hace falta seguir, un camino complementario, también, de las diferencias, pero establecer las diferencias, ya, ya no es tan simple, es simple, las regularidades, porque es lo que nos hace, la repetición, y va a encontrar patrones, pero a lo mejor, estas máquinas, ya, en un modelo algorítmico, desechan mucho, lo que, los outlayers, que están fuera, todo lo que está fuera, lo desechan, a lo mejor hay que reutilizarlos, a lo mejor hay que, reinyectarlos, modificarlos, darles una ponderación diferente, pero eso es técnico, ya, primero es darse cuenta, que es necesario, que no solamente lo regular, es necesario, sino que el arte, utiliza mucho, lo, las excepciones, lo fantástico, era un ejemplo, pero hay muchísimos más, yo creo que primero, es darse cuenta, estar consciente, de estas diferencias, implementarla de una manera u otra, pues, si no lo hacemos nosotros, o lo harán ustedes, pues ya lo harán otros, pero no detenerse, en este camino, arrollador de Google, porque esas son las empresas, Microsoft, y esto, los resultados son, espectaculares, pero, no seguir, a ciegas ese camino, siempre uno puede investigar, ellos no tienen el monopolio del saber. Bueno, yo creo firmemente, que la computadora, no sólo sirve para hacer cálculos, sino para reflexionar, para confrontar ideas, y creo que tu plática, ha sido un excelente ejemplo al respecto, te agradecemos mucho, tu presencia, yo los invito, a que los exploten, a nuestros invitados, acérquense, pregúntenles, tanto a Ana, como a Juan Manuel y a Paola, vayan adelantándose una vez, y, y, hay que explotarlos, en el buen sentido de la palabra, al máximo. Muchas gracias por tu, por tu plática, le damos un aplauso. Cinco minutos, y regresamos a nuestra última plática también. Gracias. 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 Chicos, tenemos un problema, porque está prohibido traer alimentos aquí, y ya nos vinieron a regañar. Entonces, les pido por favor que, que no pueden ni comer, ni tomar aquí. Entonces, los que trajeron taza, por favor. Esto, esto tampoco, ¿no? Bueno, contigo, yo estoy viendo para allá, no me fijo. El, 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 el speaker si puede traer algo. El speaker, Pablo. Pero si les pido porque, son estrictos. Bueno, vamos a empezar nuestra última plática, por favor. Ya estamos todos. Bueno, recuerden en lo que acaban de entrar, mañana tenemos los talleres, a las 10 de la mañana, mañana tenemos el de Ana Jordanus, también tendremos traducción simultánea, para aquellos que no, dominan el inglés, y el jueves tendremos el taller de Paolo, que será en español. También los invito a que pregunten, a que alcen las manos, los de licenciatura, no he oído a ninguno preguntar, o si alguien preguntó de licenciatura, no, ¿verdad? Él es de licenciatura, bueno, uno de licenciatura, hay que aprovechar y preguntar. Bueno, pues les damos la bienvenida al doctor Paolo Rosso, de la Universidad Politécnica de Valencia, quien nos va a hablar, nos va a dictar la charla, creatividad en el lenguaje en Twitter, el uso de emociones, ironía y sarcasmo, y su detección. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rafael. Bueno, intentaré, pues, acercarme al listón que puso muy alto Juan Manuel, y si alguien piensa que ya estoy hablando de ironía, no es verdad, soy sincero, me ha gustado mucho la charla de Juan Manuel. la mía va a ser un poco diferente, por dos, por lo menos, por dos razones. Primero, no la puedo dar en camisa, lástima, porque potencialmente hasta es más bonita de la de Juan Manuel, pero tengo demasiado frío. Y dos, Juan Manuel le ha hablado de creatividad en textos, en poesía, pues, en texto literario, pues yo me centraré en Twitter. La nueva generación, lo veo con mi hijo, pues, a veces le cuesta leer, entonces, pues, eso no quita, pero que intenten ser creativo, ¿no? Y hablaré justo, pues, de cómo se puede intentar ser creativo en Twitter, utilizando, a lo mejor, pues, la ironía, sarcasmo, jugando con las emociones, así como, pues, Ana y Juan Manuel le comentaron antes, ¿no? La importancia, pues, que quede evidente ahí, pues, unas emociones. Y, y bien, luego hablaré, pues, también de la dificultad, de la importancia de la detección, de la ironía, del sarcasmo, por ejemplo, porque yo soy un lingüista computacional, entonces, aquí, bueno, intentaré empezar hablando, de la creatividad, pero, pues, al final, al cabo, lo que intentamos hacer es detectar, pues, pues, estas emociones, ironía, sarcasmo, con las cuales los usuarios intentan expresarse, por ejemplo, en Twitter. Bien, no hace falta, después de dos, de las dos charlas anteriores, que os motive, o respecto a la importancia, de, pues, de la creatividad, ¿no?, de estudiar la creatividad en el lenguaje, y veremos, más bien, cómo se utiliza la ironía, sarcasmo, en las emociones, y luego, cómo es posible detectar, ¿no? Es importante ver, cómo las personas intentan ser sarcásticas, irónicas, en Twitter, para luego, al momento de la detección, intentar encontrar estos patrones, regulares, dentro, entre comillas, de los cuales hablaba Juan Manuel, de manera, desde un punto de vista del aprendizaje automático, de aprenderlos, y poder detectar tweets, que potencialmente, pueden ser irónicos, sarcastos, potencialmente, porque, pues, claro, son tareas, subjetivas en sí, ¿no?, no podemos estar seguros, ¿no?, lo que puede resultar irónico, alguien de ustedes, a lo mejor, no es irónico, para otro compañero. Bien, hablaré, os enseñaré, pues, más bien, algunos ejemplos de, de ironía, y creatividad en Twitter, luego veremos, pues, ejemplos de, de ironía, la importancia de utilizar la ironía a nivel, por ejemplo, de marketing, ¿no?, pues, se han dado casos bastante famosos, en los cuales el utilizo de la ironía, pues, se ha permitido vender más a unos ciertos objetos, y la importancia también, desde el punto de vista de la reputación, de la seguridad, del análisis de sentimiento, y luego acabaré en la parte un poco más, pues, computacional, lingüístico-computacional, a nivel de cómo es posible, pues, detectar casos de ironía en Twitter, y, pues, cómo es importante, tener en consideración las emociones al momento, pues, de detectar posibles casos de ironía y sarcasmo. Bien, lógicamente, hemos hablado, han hablado antes mis compañeros anteriores, pues, de lenguaje natural, aquí, pues, ya hablamos de lenguaje figurado, ¿no?, porque, pues, cuando se utiliza la ironía, sarcasmo, a lo mejor, se escribe algo, pero no se quiere decir literalmente lo que uno ha dicho o ha escrito, en nuestro caso, ¿no?, nosotros trabajamos con la ironía a nivel de texto escrito, entonces no tenemos esta información añadida que uno podría tener cuando uno intenta, por ejemplo, ser irónico hablando, entonces no se pueden detectar unas ciertas expresiones en el viso de quien habla, o el tono de la voz, y uno se tiene que basar en lo que lee, y hay una negación implícita, ¿no?, latente allí, que no siempre es fácil detectar, también, pues, lo vemos con nuestros compañeros, desde el punto de vista de los humanos, a veces intentamos decir algo irónico, y pues un compañero nos toma al pie de la letra, ¿no?, literalmente, entonces, bastante difícil. ¿Con qué se juega? Pues, cuando uno intenta ser irónico, pues, para empezar, uno intencionalmente intenta ser irónico, bueno, habrá casos en los cuales uno le ha salido algo irónico sin que lo quisiera, pero generalmente uno lo quiere, quiere jugar con la ambigüedad de las palabras, quiere decir algo que no está, tan esperado, ¿no?, pues, entonces, estos patrones de los cuales hablaba Juan Manuel, no solo, hay que buscar también la diversidad, pues, justamente, y se juega muchas veces con decir, escribir, en nuestro caso, algo, pero, pues, considerar, quiere decir lo contrario, entonces, oposición, incongruidad, tenemos algunos ejemplos, bien, vamos a, pues, ver justo unos ejemplos, y no necesariamente son irónicos, pues, hay un cierto solapes entre, pues, algo que puede ser, así, gracioso, pero no necesariamente irónico, luego, lo que he dicho antes, ¿no?, podría ser irónico por alguien, pero es subjetivo, entonces, no irónico por otros, por ejemplo, se juega con la ambigüedad, o se puede jugar con la ambigüedad de las palabras, ¿no?, el cambio, cambio es algo inevitable, aparte por las máquinas, ahí, ahí donde compremos bebida, ellos no tienen elección, y uno puede decir algo que no se espera, ¿no?, de eso se trata, estoy en el día 30 de mi dieta, hasta ahora he perdido 15, uno se esperaría kilos, ¿no?, días, día de vida, porque, bueno, me lo han quitado todo, entonces, desde un punto de vista, un poco para dar también pincelada de la lingüística computacional, ¿cómo se podría, pues, detectar algo así inesperado? Pues, uno puede aprender de corpus, ¿no?, de frases, que no son necesariamente irónicas, ¿cuál es la probabilidad de una secuencia de palabras?, ¿cuál es la probabilidad de las palabras que más frecuente que podrían, pues, ocurrir, después? Y aquí, justamente, Díaz no es una de las más frecuentes, ¿no?, y eso se podría medir, antes se hablaba de cómo medir ciertas cosas, se podría medir con la perplejidad, que está relacionado un poco a los conceptos explicados anteriormente por Juan Manuel, es decir, si esta medida de perplejidad es alta, quiere decir que, como el mismo idioma lo dice, estamos perplejos, algo pasa ahí, y entonces potencialmente es algo que se sale un poco de la norma, ¿no?, lo que se ha dicho. La oposición, lo que decía también, es una manera de jugar, el amor es ciego, pero, bueno, bueno, si te casas, ya te, bueno, te abran los ojos, y o incongruidad, como, pues, me siento tan mal sin ti, que como casi a verte aquí a mi lado, es decir, hay algo que, ¿no?, o a veces, pues, necesito solo lo que tú me puedes proporcionar, tu ausencia. Bien, entonces, vamos ahora, eso no era un ejemplo de Twitter, pero un poco para introducir la temática, vamos un poco a centrarnos en Twitter, ¿no?, concretamente, bueno, antes de Twitter, en Amazon, pues, uno de los ejemplos famosos, que fue relacionado al, al, al negocio viral, ¿no?, hay casos como esta camiseta, que no tiene nada más especial que tres lobos que aullan a la luna, la camiseta negra, que se vendió, todavía se vende, pues, en Amazon, entonces, ¿qué pasó?, pues, un día alguien se ve que, bueno, no sabía, no tenía nada mejor, ¿qué hacer?, escribió un comentario, ¿no?, cinco estrellas, un comentario, pues, supuestamente irónico, diciendo, oye, esta camiseta, bueno, no tiene nada especial, pues, si la miras, pero cuando te la pones, pues, yo me he puesto la camiseta, he ido al supermercado, e inmediatamente, pues, las chicas me han, pues, me han querido conocer, bueno, se supone que no era así, ¿no?, pero otro, hizo otro comentario, y de ahí, pues, se disparó la venta de esta camiseta, y desde entonces, pues, Amazon está interesado en detectar ironía, ¿no?, porque le importe mucho que la gente sea irónica, pero bueno, un tema de negocio, pues, hay comentarios irónicos, potencialmente este producto lo voy a vender bien. Twitter, y, pues, el tema de la reputación, pues, las empresas, claro, pues, les interesa lo que dice la gente, ¿no?, y si os acordáis, hace unos años, Toyota tuvo unos problemillas con el acelerador, con los frenos, ¿no?, bueno, y estos son los tweets con los cuales teníamos que trabajar, como esto, ¿no?, el nuevo eslogan de Toyota, moving forward, moverse para adelante, hasta que, si no quieres, jaja, claro, pues, sin frenos, a ver cómo paro, ¿no?, Toyota moving forward, sí, pero, porque tienes frenos que no te funcionan y tampoco los aceleradores, bueno, entonces, luego, ¿qué más?, aquí, bueno, esto, esto es difícil traducirlo porque juegan con esta ambigüidad, broke, break, en lugar de break, frenos, broke, my car broke down, ¿no?, hay bote Toyota, hay comprar una Toyota, entonces, no, no podía frenar, broke, break, entonces, podéis ver también esta creatividad, ¿no?, de los usuarios, ¿cómo fue?, la batería está agotándose, vamos bien, ironía, acabo de empezar, es Toyota, sí, muy bien, bueno, y, y esto, esto es un, bueno, no sé si conocéis el CERN, que es un centro de investigación de física en Suiza, entonces, aquí podéis ver un ejemplo, bastante creativo, ¿no?, y también os podéis ya intentar poner en la piel de quién tiene que detectar casos así, que en este caso no es nada fácil, aquí dice CERN, que quiere contratar ingeniero de Toyota para mejorar la aceleración de las partículas, I'm concerned, estoy preocupado, estoy preocupado, pero juegan con el CERN, entonces, veis ahí la creatividad, pero claro, no es fácil luego detectar, pues, el caso es así, ¿no?, también es importante, por el tema de la seguridad, ¿no?, pues, hace unos años me contactaron desde Estados Unidos, tuve un estudiante mexicano, Antonio Reyes, que hizo el doctorado conmigo sobre detección de ironía, y ahora tengo otra estudiante mexicana que está siguiendo, pues, la detección de ironía, vamos, hay un filón ahí de mexicano que está metido con detectar ironía, y, y bueno, a raíz del doctorado que hizo Antonio, me contactaron desde el Army Research Office, pues, del ejército americano en Estados Unidos, porque estaban interesados en que trabajase con ellos con la detección de ironía, me pillaron en una semana que he validado, no sabía si tomarles en serio, ¿no?, pues, el ejército que te contacte para trabajar en detección de ironía, bueno, me tomé unos días, lo pensé, luego contacté a un estudiante de doctorado que tuve, ahora se movió a Estados Unidos, me dijo, no, no, tómalas en serio, yo tuve reuniones con ellos, bueno, les contacté, ya habían elegido, buscado otros, ahora, bueno, colaboró con ellos en otros temas, detección de plagio en las redes sociales, pero, bueno, en suma, pues, es un tema importante para ellos, ¿para qué?, porque ellos quieren entender, pues, si lo que se comenta, se puede comentar en las redes sociales, es una amenaza real, o a lo mejor algo que se dijo, pero, vamos, a lo mejor no muy políticamente, de manera muy políticamente correcta, pero no representa una amenaza, ¿no?, y, y bueno, efectivamente, luego, buscando un poco, hay, hay casos, que, hay noticia, ¿no?, en las cuales se habla que los servicios secretos están interesados en detectar ironía, ¿no?, hasta, o sarcasmo, luego veremos la potencial diferencia entre los dos, pues, hasta es irónico la manera como en la URL de la noticia, ¿no?, lo han, lo han escrito, the secret service wants a software that detect, los servicios secretos quieren, eh, software que quiere detectar, ese arcabio en los medios sociales, sí, seguro que funciona, y, pero, bueno, hay casos reales de, de gente, por ejemplo, dos irlandeses que querían ir, hacer, bueno, pasárselo bomba, nada mejor dicho, con los servicios secretos, pasárselo bomba, en, en Estados Unidos, pero, bueno, más o menos dijeron algo parecido, we, we'll, we'll destroy America, llegaron ahí, y, bueno, fueron arrestados, no pudieron entrar, ellos le explicaron, pero, oye, pero nosotros estábamos bromeando, pues, no, entonces, cuando leí esa noticia, entendí también por qué los servicios secretos querían, de verdad, ¿no?, sistemas que, por detectar la ironía, también para ellos. bien, importante también a nivel de análisis de sentimiento, eh, un tema bastante de, de moda, ¿no?, ya, pues, sabréis que, o con la, con la cinco estrellita máximo que se pone, ¿no?, sobre un producto, un servicio que se ofrece, o con el texto, uno puede dar su opinión, su sentimiento, ¿no?, entonces, si uno tiene que analizar el sentimiento, en función del texto que se escribe, y no solo de la estrellita, porque a lo mejor no están, eh, no es fácil entender si se habla positivamente o negativamente con respecto a un producto, un servicio que se ofrece, y sobre todo, si hay ironía o sarcasmo por el medio. Entonces, pues, os enseñaré, eh, cómo bajan la, los números, las prestaciones, eh, de los sistemas, del estado, de la cuestión, del estado del arte, cuando tienen que detectar, cuando tienen que, eh, determinar el sentimiento positivo o negativo, pues, en tweets, que son, eh, sarcásticos o irónicos, ¿ok? Hay números, sé que, pues, me han dicho que la mayoría de vosotros no sois informáticos, pero sé que hay algún informático como Isaú y los muchos estudiantes, entonces nosotros después de un cuarto de hora, si no vemos algún número, alguna fórmula, por eso también Juan Manuel le puso el integral de menos infinito, nos da algo, entonces, los demás, no os asustéis, son números, ya os indico cómo bajan los números y ya está. Ah, no, antes, pero, claro, hablando de ironía y sarcasmo, pues, la gente no se pone de acuerdo, tampoco los lingüistas, ¿qué es ironía? ¿qué es sarcasmo? Bueno, generalmente, desde un punto de vista del procesamiento automático de los textos, se considera ironía como un todo y sarcasmo algo más específico, ¿no? Lo que la mayoría de la gente piensa sarcasmo y más agresivo, ¿no? Que quiero hacer más daño. Ahora, si tuviéramos que, no voy a haceros votar, por lo menos no hoy, en el tutorial del jueves sí que os voy a votar al estilo de Juan Manuel, pero si yo os hiciera votar aquí, seguro que no nos pondríamos de acuerdo, es todavía más subjetivo, ¿qué es sarcasmo? ¿qué es ironía? Depende, lógicamente, del tono de la voz, pues, pero en este caso, deberíamos solo leerlo en nuestra cabeza, ¿no? Mi madre nunca ve la ironía cuando me llama cabrón aquí. Si encuentras difícil reírte a ti mismo, yo te puedo ayudar, no te preocupes, también, ¿qué es? Ironía, sarcasmo. Y por fin, bueno, vamos a ver qué pasa cuando hay ironía, concretamente en las primeras diapositivas veremos casos de tweets sarcásticos, ¿qué pasa con la prestación de los sistemas del estado del arte, que determinan el sentimiento positivo-negativo de los tweets? Bueno, esto lo he contado. Pues esa es una tarea que se organiza, que organizan unos compañeros, pues, en un foro de evaluación, SEMEVAL, concretamente, se organizó en el 2014, de análisis de sentimiento, y este año no le dijeron que le iban a poner un subconjunto de tweets que eran sarcásticos. Entonces, veis aquí el ranking de los mejores sistemas, bueno, para los informáticos, estos números quieren decir F-measure, que no es otra cosa que una medida que armoniza cuánto preciso el sistema, es decir, de los casos que detecta, viene, pues, de los casos por los cuales proporciona una respuesta, si la respuesta es correcta, y recole la cobertura, es decir, por cuántos casos efectivamente proporciona una respuesta. Pero son números, y lo que nos interesa aquí ver, cómo caen en el subconjunto de los sarcásticos, hasta los mejores, 25%, bueno, una barbaridad, ¿ok? ¿Qué pasa el segundo año? Ya, bueno, ya no los pillaron por sorpresa, lo trabajaron un poco, pero aún así, los mejores sistemas cayeron a un 10%, entonces, son números importantes. Entonces, pues, se están organizando, además, actividades, tareas, computacionales, para determinar correctamente el sentimiento, de los tuits, cuando hay por medio, pues, ironía, sarcasmo, o hasta metáfora. Esta es una tarea que organizamos con Meta Nibill, por ejemplo, Antonio Reyes y demás compañeros, pues, en el 2015, ni se leen los números, y, prácticamente, allí, ¿qué queríamos hacer? Pues, era proporcionar un conjunto de tuits, que eran irónicos, sarcásticos, contenían casos de metáfora, como no, pues, Tony Ville está muy metido en la metáfora, y ver, pues, cuál era el sentimiento, pero sentimiento, no sólo, ok, objetivo, muy raro, si hay ironía, sarcasmo, o metáfora por el medio, entonces, no sólo positivo o negativo, porque, bueno, hay un cierto bias, hay un cierto, no me sale en español sesgo, nunca me sale sesgo, hacia lo negativo, no necesariamente uno es negativo cuando es irónico, existe también la ironía positiva, aunque parezca mentira, no sé si, por ejemplo, mi hijo, bueno, tocó madera, va bien en la escuela, me, pues, no sé, me trae a la casa las últimas notas, le digo, muy mal, he visto que otra vez te han dado por saco, o has suspendido, no sé qué, entonces, es una ironía positiva, porque parece que diga algo negativo, pero es positivo, pero digamos que hay un sesgo, hacia lo negativo, entonces, quisimos organizar esta tarea, ¿de qué manera? pues, de una manera, considerando, pues, diferentes niveles de sentimiento, desde menos cinco, muy negativo, hasta más cinco, entonces, pues, la subjetividad, y la subjetividad, con, pues, esta, pues, esta escala tan larga, ¿no? ¿Cómo, cómo ponernos de acuerdo? La única manera es, pues, de etiquetar, ¿no? Pues, unas cuantas personas, nosotros mismos participamos en la notación de estos twists, pensando, bueno, es bastante positivo, pero no mucho, uno, o dos, y luego, pues, tomar el valor, pues, promedio, ¿no? Lógicamente, cuando, bueno, esos son los tweets con los cuales trabajamos, ¿no? Me encanta cuando hablo a la gente, la gente me ignora, ¿no? Por ejemplo, me encanta cuando hablo a la gente, la gente se duerme durante mis pláticas, ¿no? Algo así. Lógicamente, no, se trataba de quitar el hashtag, con los cuales, quien había escrito comentarios así, pretendía ser sarcástico, ¿no? Teníamos que decidir nosotros, pues, a cuál era el nivel de, pues, de sentimiento, sin considerar, tener en cuenta lo que se había atribuido a nivel de, si el tweet era sarcástico, era el único quien lo había escrito. Bueno, muchas cosas aquí, bueno, lo que os quería decir, esto de la escala de menos 5 a más 5, pues, etiquetamos nosotros mil tweets, nos dimos cuenta de lo difícil que era, pero, pero claro, cuando, en tareas de aprendizaje automático, de big data, como decía Juan Manuel, pues, uno necesita, bueno, cuanto más datos, mejor, es decir, bastante, por lo menos, aquí, de los 12.000, pues, 13.000 en total, no podíamos etiquetarlos todos nosotros. Entonces, hay, no sé, si, pues, lo sabéis, pero hay plataformas, como la Crowdflower, en las cuales, pues, uno pagando poco, organiza ejercicios así, bueno, dado un tweet, pido que, se llaman los stalkers, bueno, por una larga historia que se os la explico, no sigo adelante, está explicando en Wikipedia, y, pues, estos anotadores, pues, anotan, ¿no?, pues, según los criterios que le pasáis. Y así hicimos, y efectivamente nos dimos cuenta que hay un sesgo, más negativo en sarcasmo, como nos esperamos, bueno, más agresivo, quiero hacerte más daño, aunque habían tweets positivos que eran irónicos, la mayoría eran negativos, y metáforas un poco menos, y demás, pues, tweets, en los cuales los usuarios habían intentado eso, pues, ser irónicos, sarcásticos, creativos con otros hashtags, como yeah, como not, me está gustando mucho esta charla, not, no hashtag not, por ejemplo, podéis tutuarlo, no hay problema, nos voy a controlar. Bien, bueno, para el salud de los demás, aquí unos números, ¿sí? Len, bueno, lo interesante que es, que, pues, hicimos un ejercicio luego de, para ver la correlación, de los mejores equipos, con respecto, si habían determinado correctamente, correctamente en función a lo que había salido, en base a lo que habían dicho los siete anotadores, ¿no?, que habían anotado cada tweet, pues, más los tweets irónicos, más los sarcásticos, o más los que contenían metáforas. Lo que salió, que le gustó mucho a Tony Bill, fue que los que habían acertado, habían determinado el sentimiento, correctamente, o bastante cerca, de lo que salía en el gold standard, de lo que se esperaba, pues, para los tweets, que contenían metáforas, pues, eran los que, pues, se tenían, lo hacían mejor, en promedio, sobre todo los demás, que contenían también, ironía y sarcasmo. Ok, ahora, detección de ironía, hemos visto, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto cómo, pues, se puede intentar ser creativo, ¿no?, utilizando la ironía, el sarcasmo, y, pues, en Twitter, y la importancia de eso, pues, de darse cuenta, cuando se utiliza la ironía, el sarcasmo, para unas cuantas tareas, ¿no?, a nivel de, pues, de marketing, reputación, pues, seguridad, análisis de sentimiento, y ahora, se trataría, de ponernos, en la piel, pues, de quien tiene que detectar, cuando hay ironía, de manera, de decir, oye, no te preocupes mucho, desde un punto de vista, de la seguridad, porque, esto, potencialmente, no es una amenaza real, o cuidado, con determinar, el sentimiento, pues, de lo que se expresa, con respecto a este producto, porque, ahí, me parece, que haya ironía, y que, mirarlo un poco, un poco más detalle, no es tan trivial, ¿ok? Al final, al cabo, entonces, veremos cómo es posible, también, cuando uno intenta ser creativo, pues, por ejemplo, en Twitter, determinar algunos patrones, más o menos, regulares, o por lo menos, unos patrones, que parecen, que, pues, ayuden, pues, en la mayor parte de los casos, porque, pues, muchos, de los que han escrito tweets, irónicos, sarcásticos, han jugado con ellos, por ejemplo, la ambigüidad, vimos, unos cuantos de, ejemplos más, y al final, al cabo, pero, pues, también es importante, cosa que no he mencionado, pero lo mencionaré, más adelante, pues, tomar en cuenta, también, las emociones, porque, cuando queremos ser creativos, así como enseñó, pues, el primero Ana, y luego, pues, Juan Manuel, en la pintura, en la literatura, pues, queremos, que hayan unas emociones, pues, debido a la creatividad, ¿no?, a lo que, pues, se está creando, digamos, y esto, pues, lo que se intentará hacer, en la detección, también, es tomar en cuenta, las emociones, y, pues, os enseñaré un poco, de qué manera, lo intentamos hacer, desde un punto de vista, de la lingüística computacional, bien, más números de Saúl, bien, esto, esto es un, un corpus de Twitter, que, pues, recolectó, el estudiante mexicano, que hizo el doctorado, sobre detección de ironía, Antonio Reyes, bueno, prácticamente, unos cuantos, más de 40.000 de Twitter, que hablaban de, pues, de educación, tenían el hashtag, sobre educación, sobre humor, sobre política, sobre ironía, entonces, queríamos ver, pues, cuánto difícil era poder, discriminar, lógicamente, sin tomar en cuenta, el hashtag, si no es trivial, pues, si se hablaba de ironía, o de educación, es decir, de cuánto era fácil, detectar la ironía, con respecto a otros tweets, que potencialmente, no eran irónicos, bueno, alguno hubiera podido caer, también, en el, pues, en los tweets, que hablaban de educación, ironía, humor, ya vimos el solape, que puede haber, ¿no? Algo que puede ser gracioso, necesariamente, es irónico, entonces, allí, pues, un poquito más difícil, a lo mejor, ironía política, y esas son, tres aproximaciones, una de Antonio, os diré algo, pues, en la transparencia siguiente, otra de, de otro estudiante de doctorado, que al momento está haciendo el doctorado, en la Pompeu Fabra, en Barcelona, y esta es la aproximación, de Erasú Hernández, la mexicana que tengo, la estudiante mexicana, que tengo al momento, que ha intentado, como veremos adelante, no aquí, también, tomar en cuenta, las emociones. Bien, como veis, los números, el máximo es uno, es decir, cien por cien, eso también es F-measure, uno, entonces, bueno, si miráis, pues, ¿cómo es posible que una máquina, bueno, cuando hablamos de máquina, lógicamente, pues, un algoritmo que hay detrás, la máquina, más tonta imposible, y el algoritmo, depende de quién lo ha escrito, medio tonto, pero bueno, la máquina en sí no hace nada, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que una máquina, un algoritmo, pueda detectar la eronía, pues, con un acierto aquí, de F-measure, de esos valores, de casi los 80, si a lo mejor mi compañero del despacho de al lado, no lo entiende la mayoría de las veces, que intento ser irónico. Bueno, ahí, pues, gracias a estos patrones, que a lo mejor, de manera consciente, o no, pues, suelen, algunas personas, suelen jugar, pues, claro, cuando uno tiene muchos datos, Big Data, de manera manual, a lo mejor no quedan tan evidentes, de manera automática, pues, sí que pueden ayudar, efectivamente, en algunos de los casos. Entonces, si miráis estos números, podéis decir, vaya, pues, la máquina sí que es inteligente. Ahora, desde nuestra perspectiva, todavía falta más de un 20%, ahí, entonces, bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pues, hay mucho para hacer todavía, ¿no? Hay que ser, estar con los pies en el suelo. Pero, bueno, no está tan mal. ¿Qué hizo Antonio Reyes? No os voy a contar los tres, porque si no, me parece que os voy a aburrir demasiado, pero, para un poco, pues, haceros entender. Para empezar, para los que no son informáticos, pues, claro, a la máquina, tan inteligente, pues, no le podemos pasar los documentos, en este caso, así, por, como están, ahí, toma, lo pasamos, y me dice, irónico, no irónico, pues, no, hay que representar los documentos, en estos casos, los tweets, considerando, pues, algunas características que queremos, la redundancia, tener en consideración. por ejemplo, pues, por ejemplo, digo, estas son cuatro macro categorías, bueno, en las cuales estructuró las cosas Antonio, por ejemplo, si utiliza emoticones, cuántos emoticones utiliza, por ejemplo, si, los signos de puntuación, por ejemplo, si hay adverbios que vimos manualmente, que pueden, pues, implícitamente determinar un cambio en la polaridad, como, bueno, hemos trabajado sobre todo con el inglés, nevertheless, que sería en español, no obstante, pues, o, pues, de repente, bueno, que determina un cambio, entonces, prácticamente, cada uno de estos es, antes Juan Manuel ha hablado de una matriz, pues, hablemos de, de, de una matriz, de una dimensión, un vector, determinamos las características, todas estas características, en las cuales, con las cuales, queremos representar los textos, vamos a sustituir ahí, en cada posición, a posición número uno, los emoticones, bueno, este tweet tiene cuatro, bueno, por decir, si consideramos la frecuencia, ponemos un cuatro, y así demás, representamos los tweets de esta manera, luego, en la fase de aprendizaje automático, ahí también, la máquina, pues, el algoritmo no es mágico, si no parece la canción de los Queen, this is kind of magic, no hay nada mágico detrás, es decir, ¿qué hacemos? le pasamos estos tweets, esos documentos, representados, cada uno de ellos, con un vector, con la información, las características, que hemos querido considerar, en la fase de aprendizaje, claro, uno va aprendiendo, como cuando vosotros, pues, os preparáis a un examen, hacéis ejercicio, vais aprendiendo, y luego, pues, en la fase de teste, pues, bien, se os da el examen, se le da tweets, que no han visto antes, y, pues, la máquina, el algoritmo, pues, el clasificador, que tiene que clasificar, en este caso, irónico, no irónico, pues, intenta resolver el problema, de clasificación, un poco para que, entendáis que no hay nada mágico detrás, sino, más bien, pues, hay que, pues, ser, si queréis, creativo, al momento también, de determinar, las características, con las cuales, queremos trabajar, con las cuales, queremos representar los textos, permitir, pues, al algoritmo, que aprenda, durante la fase de aprendizaje, y luego, pues, testearlo, pues, en la fase de validación, ¿ok? Luego, pues, hemos visto, importante en la ironía, decir, pues, ¿qué pasa? Pues, cuando uno intenta ser irónico, dice algo que, no, se espera, 15, 15, días, uy, no me lo espero, entonces, ¿de qué manera, ahí, lo vamos a poder medir, porque se trata de eso, medir, de una cierta manera? Pues, una manera, por ejemplo, de ver en la frase, pues, utilizar, por ejemplo, una ontología, es decir, un diccionario, con sus relaciones, entre las palabras, los conceptos, y ver si hay una cierta relación semántica, o más bien, poca relación semántica, entre lo que se ha dicho al principio, en nuestro caso del tweet, con lo que se ha dicho al final, donde caen días, entonces, se pueden ver, ¿dónde van a caer en la ontología? Pues, en las palabras de la primera parte, ¿dónde van a caer en la palabra de la segunda? Si vemos que están muy lejos, entonces, se puede determinar la distancia, digamos, que hay, en promedio, entre estas dos partes, entonces, puede ser un indicador, ¿no?, que no se estima, cuánto inesperado es lo que se ha comentado ahí. Luego, a nivel del estilo, ¿cómo podemos aprender el estilo de manera automática? Pues, analizando lo que se llama enegrama, secuencia de palabras, o también secuencia de palabras, skip grams, en el sentido que a lo mejor no es exactamente la misma palabra, pero aunque se salte una, más o menos la secuencia es la misma, hay un cierto patrón ahí, o secuencia de carácteres, difícil de explicar, pero, pues, ayudan, ¿por qué? porque a lo mejor una secuencia de tres carácteres o cuatro, ayuda a encontrar estos patrones, de los cuales hablaba Juan Manuel, del prefijo, del sufijo de ciertas palabras, estas regularidades que, pues, nos pueden permitir, en detectar, en este caso, pues, la ironía, porque palabras de, pues, o, de un cierto tipo, pues, se han utilizado más en tweets irónicos, menos en los que no eran irónicos, y luego las emociones, veis aquí la importancia, bueno, sé que digo algo irónico, intento provocar una reacción, jugar con vuestras emociones, ¿no? pues, entonces, una manera, ¿qué es? pues, es, cuantificar, de, pues, de, cuáles son, o cuáles podrían ser las emociones, en un texto, en un tweet, mirando, por ejemplo, la información afectiva que hay en un diccionario, como este diccionario, el diccionario de Wiesel, desarrollado por el psicolingüista, ahí, cada, cada, a cada palabra, se le, a ellos, los expertos, le han asignado tres valores, tres dimensiones, el grado de activación, es decir, pues, decimos una, una palabra, y tenemos un cierto grado de activación, desde un punto de vista emocional, guerra, bueno, o amor, zapato, probablemente menos, no sé, y, 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 es decir, la capacidad de tener una, 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 una imagen mental de la, de la palabra, flor, bueno, si, no hay quien se imagina una margarita, tiene una rosa, pero, bueno, está allí, pues, bueno, bueno, no es fácil, ok, y, grado de, de cuánto placentera es una palabra, no, y, claro, si uno juega con la ironía, el sarcasmo, pues, puede utilizar palabras que a lo mejor no son tan amables, digamos así, no tiene este grado de agrado, pues, o todo lo contrario, porque hay teoría de lingüista que cuando uno intenta ser sarcástico, pues, pues, no, parece, un contrasentido, pero se suelen utilizar más palabras positivas, sobre todo al principio de la frase, del tweet, para luego, que cuando uno dice la palabra que es más agresiva, pues, el efecto sea todavía más fuerte. Entonces, es un poco para daros una idea, pues, de cómo, de cómo se puede tomar en consideración información así. Bueno, ya está. Y, pues, esta es una manera, ahí, la estudiante que ahora, pues, ha relevado a Antonio, está, llevando a cabo el mismo criterio, pero considerando más recursos afectivos, es decir, pues, no vamos aquí a hablar de ellos, pero hay recursos afectivos que consideran, la, pues, por ejemplo, las seis emociones básicas de Ekman, son, entonces, palabras que, pues, suelen ocurrir más, cuando, pues, se juega con, o se quiere provocar una sorpresa, o miedo, pues, es así. O las, las ocho emociones de Plutchkick, o Luke, veremos este recurso más con calma, el jueves, en el, en el tutorial. En fin, pues, hay diferentes recursos que pueden tomar en consideración diferentes aspectos de, pues, de las emociones, y, pues, lo que está haciendo Irasu es considerarlos todos, entonces, representar en nuestro espacio, como en la matemática, ¿no? El espacio tridimensional, hay tres dimensiones, pues, en un espacio de 15, de 20 dimensiones, se quiere representar, pues, cada documento, cada tweet, considerando, pues, muchas, en este caso, 20 dimensiones, y entre las muchas dimensiones, por ejemplo, Irasu considera, pues, informaciones que puede sacar de estos recursos efectivos. bueno, ya salto todo, unos números, que ya le veo a Isaú con ganas, esto es, entonces, bueno, voy para atrás, espera, un poco más de paciencia, Isaú, ahora voy, pues, además de las características más a nivel estructural, estándar, con las cuales se quieren representar los textos, se contienen emoticones, pues, la longitud de las palabras, la similitud a nivel semántico, etcétera, como he dicho, pues, se puede incorporar también características que consideran el aspecto afectivo, las emociones con las cuales, el que ha intentado ser irónico, sarcástico, pues, ha intentado jugar, ahora voy a ir a su, ir a su, esa u con lo que ha hecho ir a su, todo en u. Bien, entonces, estos son diferentes corpus, estos son resultados previos que otros compañeros han conseguido, ese resultado que ha conseguido ir a su, considerando solo como característica, representando en el vector solo la información estructural, y aquí la información estructural más a las emociones. Entonces, aunque no entendáis ni la mitad de lo que hay aquí, porque además está escrito pequeñito, lo que se puede apreciar es que hay una subida de 0,70 a 0,90, positivo, y etcétera, etcétera, hay prácticamente todos los datos. De ahí la importancia, tomar en consideración las emociones, también cuando hay que detectar la ironía y el sarcasmo, porque es algo que, quien quiere ser irónico o sarcasmo, es algo con el cual, pues, juega. Salto todo, no te asustes, Rafael, voy al final. Aquí, bueno, era interesante, pues, son las diferentes, esto prácticamente sería la dimensión del vector con el cual queremos representar cada documento, cada tweet, y se pueden ver que al final, pues, las que, pues, las características que ayudan más son las estructurales, pero también las demociones ayudan en todo el conjunto, si se consideran todas, todavía más, ¿no? Y por último, en dos minutos, ¿cuánto tengo? Dos, ¿eh? Dos. Dos, gracias, me los he otorgado yo mismo. Pues, os he dicho acerca de la dificultad, ¿no? No solo de detectar ironía, si no os podéis imaginar, si os acordáis estos ejemplos en el cual he dicho, cabrón, por el ejemplo, de la dificultad de discriminar entre ironía y sarcasmo, muy subjetivo, ¿no? La subjetividad en la subjetividad. Entonces, últimamente también se está intentando trabajar en esa dirección, no solo intentando detectar ironía como un término genérico, sino ironía o sarcasmo, más agresivo todavía. Y ahí también, pues, lo hemos intentado hacer con Irasu, tomando en consideración las emociones, ¿no? Como os decía, pues, hay estudios de parte de lingüista, en los cuales, pues, parece que se utilicen más emociones positivas, no obstante, se quiera hacer más daño, palabras que conllevan, pues, emociones positivas al principio de un documento, de un tuit, para luego, al momento de hacer daño, que haga más daño, Como tú vas más tranquilo, ¿no? No estás ahí en plan pelea, vas más tranquilo, ¡bomba! Cuando te dan puñetazo, te dejan cao. Si mientras vas un poco, ahora me va a venir, ahora me va a venir, pues, te vas reparando, Un poco el mismo concepto, banalizándolo, pero prácticamente lo mismo. Entonces, ¿entonces qué os cuento aquí? Bueno, os cuento que, como veis, los valores son más bajos, discriminar entre ironía y sarcasmo, es más difícil, que discriminar con respeto a otros hashtags, que se pueden, otros tweets que contienen, por ejemplo, hashtags con significado similar, como el NOT, me ha gustado mucho esta plática, NOT, en ironía y sarcasmo, pues, más difícil, entonces, es algo que nos esperábamos, y acabando, puede ser interesante también, pues, ver cosas tan sencillas, como en un tweet, que es corto, como sabéis, máximo 140 caracteres, entonces, ¿cómo varía el uso, no?, buscando estos patrones, estas regularidades, de las cuales hablaba Juan Manuel, ¿cómo el signo de exclamación, pues, es más frecuente para el sarcasmo, pues, si quieres remarcar, al final, bueno, al principio te pongo dos palabras bonitas, ¿no?, luego al final te hago daño, y te lo remarco bien, para que te quede calar, ¿no?, la longitud, pues, los tweets sarcásticos, en promedio más cortos, en los irónicos, pues, claro, la ironía más sutil, entonces, más creativa, si queremos, hablando de creatividad, entonces, juega más con las palabras, y no, en el sarcasmo, bien, te doy un poco, dos parrones, ¿no?, parrones de azúcar, y luego, boom, te hago daño, y dos puntos exclamativos, y a casa, ¿no?, pero es así, lo que pasa. Y con respecto a las emociones, mirar, esto también, esto te lo prometo, es la última, pues, ¿cómo mirar? Pues, esto es sarcasmo, rojo, ¿ok?, eso son las 8 de Plutschkik, y sarcasmo rojo, queríamos, estábamos interesados también en estudiar en los tweets, que tenían hashtag not, para ver si el note se parecía más al sarcasmo, o los usuarios, en Twitter lo utilizaban más con un sentido sarcástico o irónico, pero bueno, si nos centramos ya solamente, porque no hay tiempo, en el rojo sarcástico, en el azul irónicos, como podéis ver, mira, podemos mirar que hay más palabras relacionadas con la emoción de alegría, de joy, en los tweets sarcásticos, ¿no?, estos tarones de azúcar que os decía que se ponen al principio para luego hacer más daño. Y mientras, como decía, pues aquí no queda reflejado, pero la eronía es más creativa, más sutil, se ven por valores de otra, en otros recursos afectivos, como la dimensión de imagery, es decir, de cuánto fácil o difícil es imaginar, pues una palabra, estos recursos que os decía que se ha creado por psicolingüista, y aparentemente en los tweets irónicos se juega más con palabras que, pues se tienen valores más altos de imagery, que no lo sé traducir. Y con esto, como ves, no soy mentiroso, pues acabo, entonces espero por lo menos de haber, ¿no?, de haberos robado unas cuantas sonrisas, no solo, por lo menos de haber, de haberos hecho entender la importancia, pues de la ironía, ¿no?, de la creatividad, cuando se intenta ser irónico y sarcástico, y cómo se juega con las emociones, y cómo estos aspectos hay que considerarlo al momento de detectar la ironía y sarcasmo, porque son aspectos importantes en el marketing, en la seguridad, pues en análisis de sentimientos, etcétera. Pues yo también dejaré la diapositiva, hay una referencia, si alguien quiere profundizar un poco más, sobre todo los informáticos, y esto es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Desde luego, fantástico. Irónico. No, a eso lo adivinas tú, no yo. Bueno, la idea un poco es que me cueste el trabajo, bueno, quisiera saber que aparte del punto de exclamación, y la sonrisa del moticón, y lo que quiera estoy para ver el asunto de lo supersegmental, este, ¿qué otra cosa habéis pensado más allá? Porque es evidente, que a mí me hace mucha falta el sonido durante un tuit, y las cuerditas vocales esas que tienen una capacidad semántica, y lo que quieras, enorme. Entonces, ¿cómo estáis viendo aparte de la exclamación del moticón? Ustedes tienen más pistas. Es una primera, es muy sencilla, y la segunda, me cuesta enormemente trabajo la cuestión de la neurolingüística, que trabaja este señor, el motociclón, el de la RU, WISOD. Ah, WISOD, sí. ¿Cómo estamos viendo allí esta manera difícil de imaginar un concepto que tengo en la mente? Ok, a ver, ya se me ha olvidado la primera cuestión, y eran solo dos, si hubiesen sido tres, ah, sí, ok. Bien, ok, entonces, sí, he banalizado un poco, no hay solo el moticón y demás, pero además de esta, de esta característica a nivel, digamos así, estructural y léxico, y también, como he dicho, con Erasú hemos considerado también el aspecto afectivo, las emociones, porque es importante tenerlas en cuenta, si uno quiere ser irónico o sarcástico, juega con las emociones, pero eso no es suficiente, es decir, es suficiente para que Erasú, acabe su doctorado, que está a punto, pero bueno, para abordar en su complejidad, en su totalidad, el problema de la detección de la eronía de sarcasmo, no es suficiente. ¿Qué es importante? Es importante tener en cuenta el contexto, el contexto y el historial de uno, porque si, por ejemplo, los de servicio secreto en Estados Unidos, lo hubiesen hecho mirando los tweets anteriores, que estos dos irlandeses, esta pareja, habían escrito, no solo con respecto al tema en cuestión, que se iban a destruir América, pues a destruir Estados Unidos, sino también anteriormente, si lo hubiesen hecho, se hubieran dado cuenta que había un patrón ahí, de comportamiento a nivel, de que la ironía se utilizaba bastante ahí. Entonces, es importante el historial y el contexto. ¿El contexto en qué sentido? Por ejemplo, estamos trabajando con subreddits, entonces en reddits, era para saber dónde estaba, no lo veía, y pues en reddits, estamos trabajando con subreddits, por ejemplo, democráticos, pues republicanos, entonces es importante saber el contexto, saber si alguien ha postado un comentario, alguien que ha escrito sobre todo anteriormente, pues en el subreddits de los republicanos, y ahora pues va a postar un comentario en el subreddits de los democráticos, pues a lo mejor porque quiere, pues un poco pinchar, a lo mejor de manera sarcástica, se está hablando de las primarias, entre democráticos y republicanos, es decir, el contexto es importante. Entonces estos son los dos aspectos que hay que tomar en cuenta, el historial, pues el contexto. Y, no se me ha olvidado la segunda, me había olvidado la primera, pues, ¿cómo han construido estos diccionarios? Por ejemplo, concretamente el de Wiesel, bueno, esto habría que preguntárselo a ellos, nosotros somos usuarios, nosotros como lingüistas computacionales somos usuarios, pero prácticamente ellos de manera manual, como expertos, han etiquetado, pues dando un valor de, si no me acuerdo mal, de uno a tres, cada, pues, si es la activation, el nivel de activación, cuánto difícil es tener una figura, una imagen, perdón, mental, el grado de, el grado que una palabra puede provocar, entonces es algo que han hecho los psicolingüistas. Nosotros como lingüistas computacionales no hacemos otra cosa que aprovechar este recurso, entenderlo, intentar entenderlos, representar los textos, considerando también aspectos que se pueden extraer a partir de la información que está en estos recursos, y luego aprender, pues, estos patrones de los cuales hablaba Juan Manuel, este aprendizaje automático de Big Data, o por lo menos no tan small, no tan pequeño, cuando, desde unos cuantos ejemplos, aprender, de manera que cuando luego no lleguen nuevos ejemplos, la máquina, el algoritmo, pueda decir, ajá, esto se parece bastante, de manera automática, se parece bastante a algo que he visto antes, ¿no? Al examen, uuuh, ese ejercicio, se parece a lo que hice, pues, hace una semana con mis compañeros, aquella tarde, etc. Hola Paolo, para los que no conocían esa uu, bueno, los números eran para él. A partir de los números que mostraste muy rápido, que no me alcanzaba a ver bien, una pregunta nada más, entiendo que se hicieron pruebas en Twitter, y mi duda es, ¿qué tan robustos son estos modelos que ustedes han estado construyendo a un cambio de dominio, a un cambio de lenguaje? ¿Qué opinión tienes? Ok, para empezar, sí, nosotros hemos trabajado, sobre todo, o diría, aparte un intento en español, pero sobre todo con el inglés, ¿por qué esto? Porque donde hay más recursos disponibles, entonces, claro, pues, es Whistle, Whistle, está en inglés, y en inglés, y sobre todo en Twitter, aunque no solo, hemos trabajado también con Amazon, algo muy, bueno, algo de manera muy así, no me sale la palabra, muy superficial, con Facebook, pero sobre todo con Twitter, porque es de moda, ¿no? Pero, es un hecho, es un hecho que, hay que ir, muy cauto, diciendo, bueno, cuánto, por ejemplo, bueno, primero, a nivel de idioma, es una cuestión, de idioma, es una cuestión cultural, en la India, donde también hablan inglés, no son irónicos, sarcásticos, de la misma manera, entonces, no es solo una cuestión del idioma, también es cultural, y luego, también es una cuestión, del medio social en sí, una cosa es, tener, la limitación, de 140 caracteres, tampoco te puedo, dar muchos tarrones, de azúcar, para luego, darte el puñetazo, cuando intento ser sarcástico, porque tengo 140 caracteres ahí, que no, en un, yo que sé, en un post de Facebook, en un blog, tengo más espacio, puedo también, a nivel de ironía, jugar más, ser más sutil, jugar con más palabras, entonces, por eso, lo he remarcado, desde el principio, lo que hemos hecho, las conclusiones, o lo que he intentado compartir aquí, yo lo limitaría, a Twitter, en inglés, seguro que algo, puede servir, también, en otros casos, pero, no, me iría, mucho más allá, de momento. Hola, me enfoco principalmente, en qué herramienta es la que ocupas, o qué metodología ocupas para analizar los tweets, para detectar la ironía y el sarcasmo. Sí, la herramienta que desarrollan mis estudiantes de doctorado, no hay ninguna herramienta, pues, comercial, que te dedica, este, este tweet es irónico, no, es decir, pues, hay diferentes sistemas, del estado del arte, pero ninguna, está en comercio, porque, aunque ciertos números puedan parecer relativamente altos, hemos visto 0,80, ese medio, y, o cero hasta más, 0,90, pero bueno, eran en Twitter, hablando de temas concretos, entonces, pues, vas cambiando, y los números serían muchos peores. Entonces, ¿qué herramienta? Pues, clasificadores, que, en los escuelas, a los cuales, clasificadores, como Super Vector Machine, o Decision Trees, que han dado, efectivamente, mejores resultados, en muchos casos, a los cuales se le proporcionan tweets, que hay que representar, de la manera como he intentado resumir, a nivel vectorial, considerando las características, que se quieren tomar en consideración, se le hace aprender, durante la fase de aprendizaje, y luego, pues, en la fase de validación, pues, el clasificador, la herramienta, pues, la máquina, pues, detecta o no, pues, si es irónico o no, o en el caso irónico-sarcástico, se sabe distinguir, discriminar entre los dos, en Twitter. ¿De cierta manera, ¿ciera usted? ¿La información se contiene? Bueno, a la, si el ejercicio, es determinar si un tweet es irónico o no, irónico en el sentido más amplio del término, lógicamente, hay que, pues, ¿cómo funciona? Algo que me ha saltado, hay muchos conceptos aquí, que no he tenido tiempo de explicar un poco mejor, pues, ¿cómo aprende, pues, una máquina, un algoritmo? Claro, se le pasan ejemplos de tweets, que no son irónicos, y ejemplos de tweets, que son irónicos, representados, con vectores, con las mismas características, entonces, se va aprendiendo por casos positivos, y casos negativos, entonces, es capaz, ella misma, luego de, filtrar, o discriminar, entre irónico, o no, y lo mismo, irónico y sarcástico. De todas maneras, como dijo Rafael, me tiene aquí retenido dos días más, y, a cualquier momento, dudas, preguntas, que es lo interesante, ¿no? Pues, y además, para el tutorial, aunque hablemos de otra cosa, de cómo es posible inferir, pues, si lo que ha escrito un texto, quien ha escrito un texto, es un hombre, una mujer, de que da su personalidad, ahí estaré, en los descansos, podemos hablar de irónica, y hasta el final, hablaré también algo de irónica. ¿Cómo, cómo le afectan, a la decisión, a la toma de decisiones, las palabras, que no están completas, o que están mal escritas, o, sí, estas abreviaturas, o modismos, porque en Twitter, pues, no hay reglas ortográficas. Claro, no sólo, para la detección de la irónica, el sarcasmo, esto es un problema, cuando hay que analizar, el texto, en Twitter, claro, las palabras no quedan igualitas, que en el diccionario, donde están escritas bien. Entonces, pues, hay técnicas, para acercarse, a la forma, digamos, normal, de la palabra, ¿no? Técnica de normalización, para acercarse, así como está bien escrita la palabra, en el diccionario. Por ejemplo, en medios sociales, se utiliza mucho lo que se suele llamar, no sé cómo se dice en español, luego me lo contáis vosotros, carácter floating, no, ocho, pues, claro, pues, el no con ocho O no está, tampoco el no con siete O, entonces, ¿qué se intenta hacer? Se intenta normalizar, no quitar todos los O que sobran, a lo mejor se normaliza con tres O, dejamos dos más, porque ahí hay una emoción detrás, que tampoco queremos quitar, diciendo, no, pero bueno, pues, de una cierta manera, se normaliza, de manera de, que, pues, luego, a nivel de distancia, de la palabra que se ha normalizado, y la palabra que está bien escrita en el diccionario, pues, se pueda encontrar la palabra, o con técnica de, de stemming, es decir, uno se queda con la raíz de la palabra, entonces, pues, aunque uno lo haya escrito de muchas maneras, porque lo ha escrito en singular, plural, mal escrito, con errores, el stemming, si no hay muchos errores, bueno, debería acercarnos a la forma canónica, normal, de las palabras en el diccionario, pero es un problema en general, cuando hay que lidiar, procesar texto en Twitter, en los medios sociales, es un desafío, lo veremos también, viene para inferir, pues, los datos demográficos, ¿no?, a partir del estilo de escritura, claro, se escribe mal, bueno, se escribe mal, porque, por la prisa, porque, en fin, la gente utiliza abreviaciones, y demás, entonces, es un problema en general, cuando hay que procesar texto, en los medios sociales. Bueno, ya me hecha, ya me hecha, no puedo contestar. Muchas gracias, Pablo, agradecemos mucho, la plática, permítanos, la licencia, la licencia, la licencia, nuestra transmisión en vivo, muchas gracias, así es que eso es muy buena noticia. Los padres, primos, yo le dije a toda mi familia, que por favor, pero, también, quiero agradecer, el apoyo de la coordinadora, de nuestra posgrado, Rocío, con todo, con todo esto, organizar todo esto, es bastante complicado, no es sencillo, lleva mucho tiempo, y es muy importante, sentir el apoyo, entonces, en primer lugar, a nuestra coordinadora, con todo esto, y, Gracias. 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 Gracias.